Y conclusiones de la reunión, como se ha venido haciendo para que sea comunicado a la prensa o algo, para que sea de público conocimiento, además de colgarse en la página de la universidad, como lo establece el reglamento interno de funcionamiento del Consejo Superior. No sé qué dirán el resto de compañeros, consejeros. Yo me sumo al profesor Gustavo, yo creo que la transparencia es muy importante, la comunicación también, pero si hay una metodología establecida en los estatutos de la universidad, creo que debemos acogernos a ellos y eso nos permite lograr los dos objetivos. Estar en orden con los estatutos y la costumbre y poder comunicar y ser transparente en las decisiones del Consejo Superior. Así que me sumo a la propuesta del profesor Gustavo. Hugo Mercado, representante de los docentes. También me sumo a la propuesta del profesor Gustavo. Creo que esto lo debemos manejar en ese sentido, se ha manejado muy bien todo el tiempo. Creo que sea necesario tener que cambiar nuestras costumbres. Creo que es sano, creo que ha tenido buenos resultados, ha funcionado bien, entonces no hay razón para cambiar el sistema. Entonces me uno a la propuesta del profesor Gustavo, después se emitirá un comunicado, cada cual, no sé, en conjunto, el gobernador o nosotros. Pero me sumo a la propuesta del profesor Gustavo. No se escucha, José. Doctor Verdugo, no se la escucha. Doctor Verdugo, no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Que me sumo a la propuesta que plantea el profesor Gustavo. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. Ok. Bueno, de alguna manera me sumo a la propuesta del profesor Gustavo. Creo que desde mi primer momento en el consejo superior, por el cual presidía la doctora Adriana, en ese momento se me dejó claro, pues, la normativa del consejo, cuáles eran las conclusiones que eran públicas. Y bueno, creo que de todos es manejar ese mismo lineamiento. Entonces me someto a lo que están los estatutos. Gracias. Sí, yo. Buenos días. Ernesto Galvis. Yo creo que de todas maneras hay que no, no, digamos, en los argumentos de ustedes. Yo me sumo a la propuesta realmente la transparencia de un organismo está dada en las decisiones que toma y en las medidas que toma. Y el consejo superior, pues, tiene claramente unas competencias en donde se toman unas medidas a través de unos acuerdos que están con la fundamentación, la justificación, los considerandos adecuados y además, pues, se complementa con los documentos de actas. Y, pues, se hace unas conclusiones. Yo creo que es una práctica. El tema de las, de la comunicación con el público es importante. Yo creo que desde, desde la perspectiva de presentar las conclusiones de la, de la discusión. Porque, por supuesto que en un consejo, en un órgano colegiado se enriquecen las, las propuestas desde los diferentes puntos de vista y se llegan a conclusiones que son en últimas las medidas. Yo creo que eso lo, lo, lo ha venido haciendo el consejo superior de la, de la mejor manera, ¿no? De hecho, creo que yo, yo entiendo la, la propuesta del gobernador en términos de la, de acercar y yo he visto que también de pronto en su, en su actuar en las, en los consejos de gobierno, quizás en el último, estuve, por ahí vi un momento y también solamente se presentan son las conclusiones. Entonces, es, bueno, a pesar de que es un órgano ya más de, de, de ejecutivo y este sería un órgano de dirección colegiado, pero es lo más adecuado, ¿no? O sea, sacar las conclusiones y presentarlas al final, ¿no? Gracias. Gobernador, ¿se han pronunciado siete consejeros? Muy bien, pues, yo dejo la constancia que considero que la, las sesiones deben ir por tratarse de temas del interés general de la comunidad y no de la organización interna de, de este organismo. Bueno, pues, debe, debe ser transmitido en directo, pero, pues, evidentemente hay una votación mayoritaria, no sin antes aclarar que como, como mi condición de, de, de presidente de este consejo superior, es en calidad de gobernador, es decir, de servidor público, la intervención que me corresponde hacer en el punto relacionado con la propuesta de acuerdo superior que hicimos o el debate de un nuevo proyecto de acuerdo superior en relación a las matrículas y la favorabilidad que proponemos para todos los estudiantes, pues, pues, yo haré grabación de mi intervención y publicaré como siempre lo hago en mis redes sociales. De manera, pues, que, por supuesto, todos los consejeros aquí presentes se han pronunciado en dirección de solo publicar las conclusiones de esta sesión y no, digámosle, la discusión, como se acostumbra ya en algunos organismos del orden nacional de carácter público y, pues, soy respetuoso de la decisión mayoritaria, más sin embargo, pues, me aparto de la misma al dejar mi constancia manifiesto que en relación a mi intervención, por supuesto, presentaré la misma luego a través de mis redes sociales, solamente en relación a mi intervención. Y, pues, doctora Mercedes, entonces proceda, pues, toda vez que hay mayoría en el punto de la transmisión en directo, queda claro, pues, que la posición mayoritaria es que no se haga, sino que se publiquen las conclusiones, de manera, pues, que, siendo así, someta a consideración, entonces, el orden del día, toda vez que esté pronto, pues, ya por sustracción de materia, fue votado negativamente. Tengo una pregunta. Hay varias, digamos, conexiones en Zoom, en la sala, ¿no? Creo que cada integrante del consejo tiene una conexión, pero veo que hay como una réplica, no sé si hay algún problema técnico, que se están como duplicando, ¿me podrían confirmar? Desde los consejeros, no. Hay un, hay una, un usuario, transmisión, y creo que despacho Matalena, ahorita estaba haciendo la, como la, lo que comentaba el vicerector Galvez, la réplica, como tiene los micrófonos abiertos. No, lo es, no es réplica, yo estoy por fuera del edificio, entonces, me conecté con el enlace que ustedes suministraron. Ellos habilitan la conexión para la participación mía desde el salón del consejo de gobierno. Bueno, ya estoy llegando al salón, entonces, apenas esté en el salón, se desconecta uno de los dos dispositivos. ¿Está en consideración el orden del día? Aprobado. Hola. Aprobado. 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 Punto número dos. Lectura y aprobación del acta anterior. El acta fue remitida con debida anticipación. El ministerio hizo algunos ajustes, fueron incorporados, y la enviamos nuevamente a todos los consejeros. Aprobado el acta anterior. Aprobado. Aprobado por mi parte. Aprobado el acta. Aprobado el acta anterior. Por mi parte está aprobada. Aprobado el acta anterior. Aprobado. Aprobado. Gobernador, queda aprobada el acta. Bueno, aprobado el acta anterior, entonces se procede al primer punto. Al tercer punto, gobernador. Informe de la comisión delegada para el estudio del proyecto de acuerdo superior. Bueno, entonces pido al señor gobernador el uso de la palabra. Los compañeros consejeros que hicieron parte de la comisión me delegaron para que presentara, leyera el informe. Bueno, entonces procedo a leer el informe. Por favor, uno de los compañeros que comparta el informe. Enseguida, doctor Gustavo, ya lo comparto. Bueno, entonces procedo a leer el informe. El 8 de mayo del 2020, el señor gobernador de Magdalena, en calidad de presidente del Consejo Superior, presentó un proyecto de acuerdo superior, el cual fue remitido a los consejeros el 9 de mayo. Y para hacer su estudio se integró por parte del Consejo Superior una comisión conformada por la delegada del Ministerio de Educación, el representante de los docentes, representante de los estudiantes y de los rectores. Así, también, en calidad de invitados, participaron en la comisión dos delegados de la Gobernación de Magdalena, tres delegados de la Universidad de Magdalena y dos delegados del Ministerio de Educación Nacional. La comisión desarrolló tres sesiones, en las cuales participaron la totalidad de los consejeros y los delegados. Y se estudiaron los aspectos de viabilidad técnica, financiera y jurídica del proyecto presentado, basándonos en los informes presentados y sustentados durante las reuniones de trabajo por parte de la universidad. Y llegando a las siguientes conclusiones, en cuanto a los aspectos jurídicos, el proyecto de acuerdo presentado va en contra de las normas internas institucionales. Toda vez que, si bien es cierto que todos los consejeros tienen competencia para presentar proyectos de acuerdo superior, el Estatuto General de la Universidad de Magdalena establece que la función, dentro de las funciones del rector, presentar para aprobación del Consejo Superior el proyecto de presupuesto, así como también, otra función es ordenar las adiciones, reducciones, aplazamiento y traslados presupuestales en el curso de la vigencia fiscal que se requieran. Y por tanto, la propuesta del gobernador de modificar el presupuesto de la universidad va en contra de las normas internas y genera vicios de validez formal por incompetencia. Segundo, el proyecto de acuerdo presentado tiene como objeto la creación de un programa de gratuidad de la educación superior en Magdalena. Cuestión que no es competencia del Consejo Superior de la Universidad, sino tal vez de la Asamblea Departamental, ya que aunque el Consejo Superior puede crear programas de gratuidad que beneficien a los estudiantes de la institución, excede su competencia crear un programa que asegure la gratuidad para todos los estudiantes del departamento, como propone el nombre del proyecto. Tercero, el proyecto presentado propone implícitamente una reestructuración administrativa salarial de la institución, lo cual desborda la unidad de materia del acuerdo presentado y amerita una discusión propia, así como otra iniciativa en ese sentido. En resumen, en la parte jurídica se concluye que el proyecto presentado no es viable jurídicamente, en la medida que contraría normas, instituciones internas, excede la competencia del Consejo Superior y en algunos puntos no tiene unidad de material. En cuanto a los aspectos financieros, primero, el proyecto presentado no tuvo en cuenta la realidad financiera institucional, de recursos inexistentes todavía que se fundamentó en un informe de ejecución presupuestal a fecha 30 de marzo del 2020. Para argumentar un proyecto de acuerdo presentado el 8 de mayo, es decir, con 40 días de desfase, encontrándose una diferencia negativa de 5.306 millones de pesos entre las cifras esbozadas en el proyecto y la realidad presupuestal de la institución. Segundo, el proyecto presentado no tuvo en cuenta la realidad de las proyecciones financieras propias de los escenarios y los retos institucionales ante la cuarentena y poscuarentena, tales como requerimientos para el fortalecimiento tecnológico de la virtualidad, las medidas de bioseguridad, las horas de cátedra adicionales y demás necesidades institucionales. Tercero, el proyecto no tuvo en cuenta la reducción de los ingresos y rentas de la universidad ante la cuarentena y poscuarentena. En suma, el proyecto de acuerdo superior presentado no tiene en cuenta la realidad financiera institucional y podría generar riesgos para la sostenibilidad financiera de la universidad. Por tanto, no es viable financieramente. Por todo lo anterior, se concluye que el proyecto presentado no es viable jurídica ni financieramente. Ese es el resumen de conclusiones de la comisión. No sé si los compañeros de comisión quieren complementar lo presentado. Gracias. Ese es el resumen de conclusiones de la comisión. Gracias, doctor. Bueno, quien pide la palabra, yo en principio, por supuesto, pido el documento que me lo remita a la secretaria general, si se puede ella mismo, a mi WhatsApp, para en el punto de mi intervención hacer las objeciones de este informe que me parece un exabrupto. Gobernador, no tengo su número de teléfono. Ya se lo envío. Doctora Mercedes, si quiere, se lo hago a llegar al correo de la secretaría general para que se lo remita al correo del despacho del gobernador. Yo pregunto una cosa antes de proceder. Como se integró una comisión, yo envié dos delegados, es decir, dos funcionarios del departamento del Magdalena. Bueno, yo esperaría que ese informe que presenta el señor Gustavo Cote esté refrendado por la firma de todos los participantes en la comisión si estuvieron de acuerdo con las conclusiones del mismo. Y si no estuvieron de acuerdo, ellos debían firmar su desacuerdo dentro del informe, que es lo que se estila cuando se crea una comisión accidental. Eso lo solicito porque obviamente, si no fue así, interpondré acciones y necesito el acta correspondiente. Pido que le envíen a la doctora Mercedes de la Torre mi celular para que me remita el documento a la mayor brevedad antes de mi intervención en este organismo, por favor. Secretaria privada. Sigan, por favor, los miembros del Consorcio Superior que quieran intervenir. Perdón, doctora Mercedes. Diga, doctor Cotes. Sí, hay que aclarar que creo que es así. De que como principalmente este es un resumen de conclusiones, pero hay un informe más amplio que maneja unos argumentos. También como las reuniones que se realizaron, realizó la comisión tomó básicamente como insumo los informes presentados por la universidad y creo que esos informes se le hicieron llegar a todos los miembros de la comisión. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. La pregunta de intervenciones, como usted está mencionando algo que no corresponde a la realidad, tengo que dejar constancia para que todo esto vaya quedando en acta. Se conformó una comisión. La comisión estuvo integrada por funcionarios de la universidad, del departamento y otras personas, integrantes del Consejo Superior. Se he debatido sobre distintos documentos, documentos que debían conocer todos los integrantes de la comisión. Si se consolida un informe mayoritario, siempre el informe va precedido del respaldo de quienes lo suscriben y de las salvedades de los que no lo comparten, los salvamentos de voto o lo que corresponda. Porque, pues, esto hace al ejercicio democrático. Repito, pido que esta acta esté debidamente firmada por todos los que participaron en la sesión. Quienes fueron con nombre propio y, por supuesto, quienes no compartieron las conclusiones de la misma. Recuerden que a la postre es un informe a un organismo que pertenece al Estado colombiano. ¿Cierto? Es decir, esto es un Consejo Superior de una universidad pública. Y sus actos, por supuesto, pueden ser cuestionados por los miembros del propio organismo o de la comunidad. Le pido la palabra. Sí, señor, siga. Bueno, si usted tiene alguna objeción, dígala. Lo escuchamos. ¿Cuáles son sus objeciones? ¿Cuáles son sus fundamentos? Bienvenida a sus palabras. Aquí estamos para escucharlo. Entonces, no, digamos que no entre en un terreno allí. Hágale, adelante. Explique sus consideraciones y nosotros lo escuchamos. ¿Quién es? ¿Quién intervino? El profesor Hugo Mercado, representante de los docentes. Profesor Hugo Mercado, representante de los docentes. Si usted tiene alguna objeción, dígala. O sea, ya se leyó el informe. El informe es de la comisión de los cuatro representantes o de los cuatro representantes del Consejo Superior. ¿Usted tiene alguna objeción? Dígala. No. ¿Sopórtela? O de lo contrario, entonces, votemos a ver quiénes aprueban o no aprueban el proyecto que usted presentó. Es que le estoy solicitando el informe debidamente firmado. Eso es lo primero para poder hacer las correspondientes observaciones en los distintos puntos. Estoy pidiendo simplemente me entreguen el informe debidamente firmado por los miembros de la comisión, quienes lo suscriben y quienes salvaron su voto en relación a las conclusiones. Esto es un asunto procedimental antes de exponer mis reproches de contenido. Presidente, con el ánimo de poder seguir adelante con la Junta, yo le recomiendo. Tenemos una comisión que se constituyó, que acordamos el consejo anterior, llegaron a unas conclusiones que nos están presentando. Yo no hago parte de esa comisión. Yo le propongo que aquí está el informe de esa comisión. Yo asumo que es un informe de la mayoría que constituyó esa comisión. Desconozco, porque no soy experto en esto, si hay que expresar quién votó en contra, quién votó a favor, nombres o simplemente por mayorías o no. Pero sugiero que procedamos en el orden del día, toda vez que no sé cuándo va a llegar ese informe, cuánto tiempo va a tomar para su intervención. Y tenemos otro punto que cubrir y poder seguir adelante con el consejo, presidente. Doctor Tavila Bondano, el punto que usted plantea tiene un inconveniente. Y usted lo sabe como miembro de diversos organismos de carácter corporativo. Y es que cuando se crea una comisión, es claro que los integrantes de la misma, designados por el organismo, deben participar, expresar sus puntos de vista. Si no hay conformidad de alguno de los miembros, pues es muy sencillo. Se dejan las anotaciones correspondientes, las salvedades de voto y lo que corresponda. En este punto, yo pregunto porque el informe, sin duda, se aparta sustancialmente del espíritu de mi propuesta. Inclusive, las calificaciones de ilegal me parecen un exabrupto jurídico. Y como tal, pues tendría yo que adelantar, por supuesto, un reproche no solo al informe, sino a las consecuencias de esta decisión en el ámbito jurídico. Antes de eso, por eso he solicitado con el mayor de los respetos, que este informe se me entregue a mí, que fui el ponente del proyecto anterior, debidamente respaldado por la firma de los integrantes de esa comisión. Yo delegué dos personas y me sorprende que ellos estén de acuerdo con esto, que es un contrasentido al espíritu de mi propuesta. Como yo estoy seguro que ellos no compartieron esa decisión, porque seguramente no fueron llamados a consolidar esas conclusiones, pues yo estoy pidiendo muy respetuosamente, y creo que es mi derecho en este organismo, y no puede ser vulnerado, ni siquiera con la exhortación de que diga, diga, que es lo que reprocha, porque metodológicamente, y en mi condición de abogado aquí estoy haciendo mi derecho de participar en este organismo, y pedir, pues, un informe oficial. Recibido el informe oficial, entonces yo, por supuesto, expresaría mis desavenencias o coincidencias con los puntos que contiene el informe. Yo creo que es lo mínimo para poder proceder, toda vez que con ese informe se está liquidando el proyecto de acuerdo que yo presenté para otorgarle gratuidad en la matrícula por un semestre a los estudiantes de la Universidad de Magdalena, con recursos de la reorganización de gastos de funcionamiento de la Universidad, y con aportes que haría el Departamento de sus recursos de inversión. Este es el punto, simplemente. Presidente, pero lo que yo me refiero es que se constituye una comisión, usted delegó unas personas, estamos en un Consejo Superior, yo asumiría que ya esas personas, usted la han reportado, la han tenido al día con el corriente lo que ha pasado en esas reuniones, porque yo no hago parte de esa comisión, porque creo que ahora en este momento no sé cómo vamos a seguir en este punto esperando un informe firmado por quien, que no sé, no sé si será otra oportunidad, cómo expresar su comisión. Yo pido la palabra, por favor. Sigan, sigan. Me están informando aquí para que ustedes sigan y se ilustren que la comisión sesionó, pero cuando hubo inconvenientes, porque hubo adjetivos calificativos sobre este servidor en la comisión, llegó un punto en que los ánimos tal vez se caldearon y la delegada del Ministerio propuso la conclusión de la reunión. La reunión allí terminó, seguramente siguió con algunos otros comisionados, por eso estoy pidiendo simplemente el acta. Si ustedes notan, quiero reiterar, mi único punto en este punto por ahora es la solicitud del acta debidamente firmada. Yo creo que en este punto las cosas son mínimamente transparentes, deben ser mínimamente transparentes. Quienes participaron, qué se discutió, quiénes firmaron, quiénes no participaron de esas conclusiones. Simplemente es lo único que estoy solicitando. No estoy reprochando absolutamente nada en contenido, porque eso sería en el punto de contenido. Pero pues no veo cuál es la dificultad que se pueda entregar el acta debidamente firmado. No, es que estoy seguro que no hay ninguna dificultad en eso. Lo que digo es que en este momento, presidente, para poder continuar, la metodología usamos. Yo quiero pedir la palabra. No tengo la posibilidad de levantar la mano aquí, por eso... Perdón, perdón, gobernador. Pidió primero la palabra la profesora María Yanet y luego el representante de los estudiantes. Repártala, doctora Mercedes, a todo el que la necesite, por favor. Doctora María Yanet. Señor presidente del Consejo Superior, Como recomendación del Consejo Superior el pasado, se quedó en que se formaba una comisión y, de hecho, se formó la comisión. Tengo entendido que la comisión trabajó, mandaron la agenda con anticipación. Ya se sabía que en esta reunión se iba a aprobar lo que se iba a tener en cuenta lo de la comisión. Entonces, no entiendo por qué en plena reunión se van a solicitar algunos documentos de la comisión donde ya la agenda se había mandado con la anticipación de la ley y ya eso debía estar. Entonces, yo, por lo tanto, propongo que ya la comisión se reunió y había participación de todos los entes, como quedó confirmado en el ata anterior, que se someta a votación lo que se hizo. Doctora Mercedes, pido la palabra. Adelante. Bueno, primero, como miembro de la comisión, es menester resaltar que no se reunieron más, no se reunió más veces las comisiones al tanto de que en el ata, de la conclusión que está presentando el profesor Gustavo, menciona tres reuniones, en cuyas tres reuniones asistieron tanto los delegados de la gobernación como los demás miembros. Una vez que se faltó el respeto a los miembros de la comisión, se procedió, pues, a levantar la comisión y a presentar las conclusiones que había presentado la Universidad del Magdalena y que había presentado, pues, también los delegados de la gobernación. Ahí, básicamente, el procedimiento que tuvimos es que nosotros, como miembro del Consejo Superior, escuchamos las recomendaciones, escuchamos las observaciones y las sustentaciones que hicieron los delegados de la gobernación, los delegados de la universidad y, pues, la participación que tuvieron del ministerio, que también cabe resaltar que, pues, estuvieron atentos como miembros del Consejo Superior a recibir toda recomendación para la toma de decisiones en el proyecto de acuerdos superiores. Entonces, tuvieron todas las garantías, todo el proceso de que cada uno de los delegados presentara sus informes. Estuvo, pues, la doctora Ingrid presentó su informe, igualmente el vicerrector Jaime Noguera, pero cuando ya se utilizaron unos, se pasó, pues, el tono del diálogo de la mesa que se estaba teniendo en la última sesión que aparece claro y detallado como lo explicó el profesor Cotes, la comisión sesionó tres días. Entonces, fue el último día, pues, desafortunadamente no se pudo terminar todo. Otra cosa, yo quiero que la Secretaría General nos diga cuál es el procedimiento y nos lea cómo es el procedimiento de la constitución de una comisión porque el presidente está hablando de que se debe firmar un resumen y a mí sí me gustaría, pues, que la Secretaría General presente ante el Consejo Superior que dice en los estatutos conforme a cuando se constituye una comisión y cómo es el debido proceso de acuerdo a lo que dictaminan, pues, los estatutos del Consejo Superior. En el reglamento del Consejo Superior, en el punto 1.44, dice comisiones. El Consejo Superior podrá conformar comisiones de trabajo para atender temas estratégicos y proyectos relacionados con el desarrollo institucional, las cuales podrán contar con la participación de expertos o personas relacionadas con la temática correspondiente, los cuales participarán en calidad de invitados. Las comisiones tendrán el deber de cumplir con la labor que le encomiende el Consejo, para lo cual se le deberá garantizar las condiciones logísticas y recursos que se requiera. Posterior a esa lectura, pues, creo que nos queda claro de que se nos encomendó una tarea para estudiar el proyecto de acuerdo, se delegaron unos miembros y, pues, ahí están los resultados debidamente presentados por el profesor Gustavo. Como representante de la comisión, en este caso. Le doy la palabra a la doctora Mercedes. Adelante, profe Hugo. Sí, lo que acaba de comentar David es más o menos el, digamos, todo lo que sucedió durante las sesiones. De manera personal, pues, quiero decir, pues, que el proyecto de acuerdo del señor gobernador, de acuerdo superior, es un proyecto que está lleno de buenas intenciones, pero no de realidades. Y es lógico que eso sea así, porque no estuvo fundamentado, basado en una información de fuente primaria. No sé por qué razón, porque la universidad siempre ha sido abierta, no solo a la gobernación, sino a cualquier institución que quiera trabajar con nosotros para formular cualquier proyecto que beneficie, sobre todo a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes. Entonces, el no haber trabajado con esa información primaria, desgraciadamente genera una falta de validez en la información, y de ahí se cae el proyecto en su propio peso. Y nosotros no debemos olvidar que somos una academia, y como academia debemos enseñar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros sencillamente lo que hicimos fue verificar la información, la validez de la información, mirar el tema jurídico como tal y cual dice con las leyes, o sea, no somos ni abogados ni tampoco, digamos, especialistas en el tema presupuestal, pero de hecho, la idea con los delegados era precisamente que nos asesoraran a los cuatro miembros del Consejo Superior sobre esa temática. Por lo tanto, la invitación es, digamos, a que trabajemos juntos. O sea, yo no veo razón por la cual se tuvo que haber presentado un proyecto de una institución ajena a la universidad. Entonces, el resumen, lo que está allí puesto es lo que sucedió durante, son nuestras conclusiones de los cuatro miembros del Consejo que quisimos resumirla, la habíamos hecho en siete puntos, tal vez más, pero la hagamos un resumen más concreto porque la idea aquí es que ya ha visto, ya ha analizado, nosotros lógicamente respondemos ante el resultado, ante las conclusiones, lógicamente somos los responsables de esas conclusiones, respondemos con lo que haya que responder, o sea, no sé si el gobernador tenga intenciones de lo que tenga, bueno, hágalo, pero de hecho nosotros somos responsables de ese informe, los cuatro funcionarios que estuvimos allí, los cuatro miembros del Consejo, sometemos a consideración del Consejo Superior esas conclusiones y yo creo que ya hasta ahí llegó, si el señor rector, perdón, el señor gobernador tiene alguna cuestión que decir, pues que la diga, pero yo creo que esto se debe someter a consideración del Consejo Superior en pleno y ellos deberán decidir si están de acuerdo o no de acuerdo con nuestra posición. Gracias por favor. Si me permite el uso de la palabra, doctora Mercedes. Doctora Adriana, adelante. Sí, bueno, al respecto yo simplemente quiero precisar dos cosas. La primera es que efectivamente llegamos a tres sesiones de trabajo. La última, como menciona el gobernador, pues no la levanté yo, me retiré de la sesión y me desconecté antes que los demás porque pues no me pareció el tono en el que llegó el delegado de la gobernación y allí estaba la doctora Ingrid presente y estuvo toda la reunión. Él llegó faltando diez minutos para que se acabe para la reunión y pues realmente hizo una serie de señalamientos que no venían al lugar y que no eran propios del ambiente ni del tono en que habíamos llevado las mesas de trabajo. Eso, digamos, como para precisarle al señor gobernador cuando menciona que la delegada del ministerio levantó la sesión. No la levanté, sí me retiré porque no estuve de acuerdo con los señalamientos, una vez más reitero, que hizo el delegado cuando se unió a la reunión faltando diez minutos para su finalización. No obstante, la doctora Ingrid estuvo allí hasta el final y ella podrá dar fe de lo que estoy diciendo. Ahora bien, respecto al contenido del informe, bueno, yo debo aclarar que lo que se proyectó hoy no corresponde al informe que yo trabajé. no obstante, no dista del contenido. Pero sí creo que es muy importante que todos tengamos el informe que se trabajó y el informe que se trabajó no es otra cosa que un extracto de las viabilidades que otorgó la universidad desde lo financiero y desde lo jurídico. ¿Por qué? Porque los que estábamos en esa comisión ni somos abogados ni somos financieros. Entonces, yo no podía, por lo menos lo hablo por mí, pero creo que también por mis compañeros lo puedo decir, sacar ni conclusiones jurídicas ni conclusiones financieras. Aquí nos ceñimos a la letra de un informe entregado por el vicerrector Noguera y por el doctor Cristian de parte de la universidad y como delegados de la universidad para esa comisión. Aquí no hay apreciaciones personales ni percepciones ni ambigüedades. Es simplemente un extracto y eso es lo que yo agradecería a mis compañeros de comisión que se compartiera porque eso fue pues lo que se trabajó el día de ayer y es el informe que todos conocemos. ¿Sí? No lo de hoy porque lo de hoy pues si bien podrá ser un extracto no es lo que yo conozco y no estaría de acuerdo con que se comparta digamos lo de ayer que fue lo que se trabajó en conjunto y como digo y reitero y que quede para el acta simplemente parte de extractos de las viabilidades que dio la universidad. Ahora bien también debo decir esto para el señor presidente y para todos los consejeros que también de ello podrá darse la doctora Inglis. ¿Sí? Cuando yo asisto a un consejo superior o a un consejo directivo de una universidad pues yo me baso para tomar decisiones en materia financiera y en cualquier materia pues en la universidad que me provee en la información perdón que me provee la institución de educación superior. ¿Sí? Y es en ese sentido digamos en el que se otorgaba o no la viabilidad del proyecto de acuerdo que en este caso la vicerectoría financiera administrativa financiera en cabeza del doctor Noviera pues fue muy enfática en que no. Creo que esas son como mis apreciaciones de los resultados de las tres mesas de trabajo y bueno es básicamente eso todo lo que tengo que decir. Perdón señor presidente pido el uso de la palabra. Adelante profe. Mire yo quiero aclarar remitiéndome a lo que acaba de expresar la profesora la delegada del ministerio. Es decir a mí mis compañeros me asignaron la responsabilidad de presentar el informe. Lo que yo presenté hoy fue un resumen de conclusiones. Es decir algo que preparé porque quería hacer una presentación breve porque no tenía sentido hay un informe donde sí están los argumentos pero no quería ponerme a citar y a recitar los los artículos del estatuto general los artículos del estatuto presupuestal y eso está en otro informe que tiene la secretaría. Entonces quiero aclarar que esto fue un extracto que yo hice de resumen de conclusiones. Lógicamente teniendo en cuenta como lo dice la doctora Arianna lo discutido lo socializado por la universidad en las reuniones y como dije ahorita basado en los informes que pasó la parte financiera y el informe que pasó el director del programa de derechos que fue delegado por la universidad para que nos nos hiciera acompañamiento en la parte jurídica. Entonces simplemente el resumen que presenté fue algo breve para la presentación. Como digo no tenía sentido ponerse a recitar todos los reglamentos y eso está en un informe como tal como lo dice la doctora Adriana hay un informe que que reforza en secretaría entonces quiero aclarar eso ahora con respecto a lo que realmente pasó sí hubo realmente lo que portó la comunicación porque inclusive el día que sucedió lo que dice el estudiante y la doctora Adriana veníamos bueno lógicamente con con diferencias en cuanto a la percepción que teníamos de eso es lógico que se presente pero realmente somos personas maduras que deben estar en capacidad de construir sobre las diferencias edificar sobre eso pero realmente lo que acabó con el clima que veníamos manejando fue la que nos sorprendió la aparición de improviso a final de la reunión lanzando algunas acusaciones tendenciosas y ofendiendo a los a nosotros como consejeros entonces yo fui uno de los que propuse que yo en ese clima generado por este señor no estaba dispuesto a seguir escuchando esos improperios y propuse que realmente no valdría la pena hacer la última reunión porque si 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 se acude a las ofensas y acusaciones tendenciosas ante la ausencia de realmente de argumentos porque uno en una comisión es cierto tenemos diferentes percepciones y diferencias pero el el diálogo el diálogo respetuoso y con argumentos fue lo que faltó en eso entonces ante la ausencia de esos argumentos entonces acudieron fue a esa inclusive a asegurar de que a poner en duda toda la información que se está presentando el ingeniero Jaime Noguera como vicerector y responsable de la parte financiera de la universidad hasta decir de que de que de que el equipo financiero lo que estaba era maquillando cifras y ante eso no que tocaba no íbamos a caer en ese mismo terreno de ofensas bien y ofensas bien entonces eso quería aclarar eso gracias pido la palabra doctora Mercedes adelante si básicamente concuerdo completamente con lo que han dicho pues los anteriores compañeros aquí ninguno es financiero ni abogado segundo pues toda la información que conocimos fue por parte de los delegados que estuvieron asesorando la comisión y yo creo que si el consejo superior nos delegó a nosotros para integrar esa comisión y luego pues presentarle ante ustedes un análisis o un resumen de lo que se habló por tanto se ha expresado por parte del profesor gustavo las conclusiones básicamente es porque pues nos asignaron esa responsabilidad y la idea es someterlo como lo ha expresado el profesor hugo en este consejo superior igual todos podemos dar fe de que en las tres reuniones estuvimos muy prestos y receptivos y con dudas e inquietudes que fueron resueltas por las partes pero creo que al final no con las ofensas y demás no se pudo completar pues el tema pero quedó bastante claro y detallado las apreciaciones por parte de los delegados de la universidad al igual que la doctora Ingrid tuvo la oportunidad de presentar un informe en esa mesa de trabajo a lo que se llega a la conclusión en el punto financiero que pues no comportaba con lo expuesto por el ingeniero Noguera toda vez de que habían temas ahí que eran muy susceptibles y demás entonces pues básicamente es poner a consideración el estudio de ese proyecto en este consejo y que pues los consejeros en pleno tomen la decisión perdón pero es que yo creo que hay un error procedimental porque no y si le pido a la secretaría técnica que nos oriente en eso porque como así que una decisión o sea creo que aquí no nos estamos viendo enfrentados a una decisión entiendo que el punto decía pues dar cuenta del informe pero a una decisión creo que aquí no nos estamos enfrentando por favor doctora mercedes si nos aclara desde lo procedimental que doctora la comisión debía decir si era viable o no viable el proyecto y fue lo que se yo reitero yo reitero acá la comisión no dice si es viable o no es viable la comisión partió de los soportes entregados por la universidad si y básicamente reitero cuando uno toma una decisión se pone a consideración pues la universidad entrega unas viabilidades si y la universidad a partir de las cifras y a partir del análisis técnico que hizo tanto el financiero como el jurídico determinó que no era viable si eso lo lo socializó lo comprendimos lo apropiamos y lo plasmamos en un informe pero a nosotros no nos correspondía nuevamente reitero no somos ni financieros ni jurídicos decir si era o no viable pero si efectivamente con los con los soportes aportados pues se plasman allí en el informe pero entonces de ahí que sigue pues la comisión rendía el informe sobre el estudio jurídico y financiero que se hizo del proyecto presentado y le tocaría todo el consejo superior en pleno decidir presidente yo creo que estamos ante el punto de la informe de la comisión que se constituyó para evaluar la propuesta que usted hizo creo que hay un informe presentado creo que hay un quórum cualificado creo que debemos proceder en acoger o no acoger esa propuesta o conclusión que llegó esta comisión accidental que se nombró para poder seguir adelante con el próximo punto entonces creo que lo que debe proceder es que votemos para aceptar o no estas conclusiones a las que ha llegado la comisión que se constituyó para evaluar la propuesta es colocar a consideración la propuesta presentada por la comisión a ver con fundamento en esta informe no una propuesta porque bien lo ha dicho la delegada del ministerio es un informe no una propuesta el informe se le da al organismo y el organismo con eso decide los delegados nuestros finalmente no estuvieron en la consolidación de las conclusiones finales por lo que algunos están expresando aquí que no son asuntos de poca monta porque si se constituye una comisión es para que trabajen y no para que la misma sea un escenario para el epíteto los adjetivos calificativos desobligantes para los integrantes del consejo superior en este caso este servidor o la propuesta que hicimos siempre pensando en la posibilidad que los estudiantes en este semestre como está la mayoría de la población colombiana se aliviaran en el pago de matrícula y en el pago de obligaciones la gente hoy no tiene dinero producto de esta pandemia para asumir tantas demandas y requerimientos que hay en relación a obligaciones de diverso orden y no es un debate digamosle fuera de contexto el de nosotros es un debate que se está dando en otras universidades públicas de Colombia inclusive en las privadas también los alivios financieros y demás solamente quiero decir una cosa antes de pronunciarme sobre el contenido del informe que agradezco a la doctora Mercedes que me haya enviado y es que cuando una comisión de un organismo de de un organismo público como es este el consejo superior de una universidad del estado colombiano de orden departamental pues debate sus asuntos tiene que obviamente apegarse al ordenamiento jurídico aquí un consejero el señor Gustavo Cotes resumía el nombre de todos por tanto no hay un informe de la comisión es un informe de Gustavo Cotes a este organismo y él concluye y él mismo dice omití unas normas y otras para efectos de resumir el informe pero si ese resumen es un resumen que tiene conclusiones como que se está en un escenario de ilegalidad ojo con lo que nos está diciendo el informe y si ese informe además dice que hay una inviabilidad financiera pero esa inviabilidad financiera deriva del informe de otro servidor público el vicerector administrativo y financiero que está dando unas cifras cifras que son las que entonces llevan a que se arribe a estas conclusiones podríamos estar ante una falta gravísima entonces obviamente nosotros estaríamos tomando una decisión en este organismo con base en un informe hecho por un miembro de una comisión y no por todos en el que se hacen afirmaciones realmente fuertes en relación a la ilegalidad de una propuesta y en relación a la inviabilidad financiera que se deriva de un informe de un financiero de la universidad conduciendo seguramente a un error a los consejeros que en este organismo así sean de organismos privados están ejerciendo funciones públicas yo en eso llamo la atención y quiero dejar mi constancia porque obviamente yo sé para dónde van lo que van es a derrotar la propuesta de acuerdo que yo presenté y está bien porque de eso se trata la democracia y la discusión en estos organismos pero lo que yo no puedo con el mayor de los respetos mucha humildad lo digo para cerrar mis observaciones metodológicas y por supuesto de orden jurídica general es que se nos proponga un informe que no va a la cuestión de las propuestas sino a las formas de las mismas para desecharlas en límino eso es lo que se hace aquí y yo creo que hombre no es de recibo porque yo he notado también la campaña de descalificación de la propuesta misma que ha venido promoviendo el propio rector cierto y algunos miembros de este organismo yo creo que yo les he insistido con el mayor de los respetos queridos amigos si recibió un mandato para cambiar el departamento lo que viene a proponer aquí no es distinto de lo que he hecho en otros organismos para que hayan cambios cambios que interpreta una voluntad de la gente si ustedes no comparten estos cambios que yo propongo si no comparten esta visión que tenemos hombre intenten por lo menos guardar las buenas formas porque los adjetivos calificativos regulares abundan las grabaciones cierto que me llegan sobre todo lo que se dice el señor rector miembros de este organismo y personas que trabajan en la administración yo creo que no viene al caso se los digo sobre todo al representante del ministerio de educación que sé que es una persona y a todos los miembros pero ecuánico entonces no hay necesidad de descalificar el contenido de una propuesta por una visión política contraria que se tenga y en segundo lugar hombre cada punto del acuerdo debió ser examinado hombre este punto no es viable cierto por esto este sí y así sucesivamente pero el rechazo es del proyecto de acuerdo con unas valoraciones jurídicas que no vienen al caso por ejemplo miren lo que dice decía el profesor pronúnciese enéricamente le digo dice usted en el informe que es que eso es competencia de la asamblea del departamento no es cierto porque lo que estamos hablando es de un fondo de la universidad para financiar la matrícula en la universidad denominado magdalena pero si quieren simplemente propongan un cambio de denominación porque hay un espíritu y es que haya un recurso situado en un fondo es decir si yo envío un dinero de la gobernación va ese fondito como lo que ponga la universidad para que los muchachos no paguen matrícula cierto entonces por ejemplo se aduce eso allí continúo se dice por ejemplo por el apreciado profesor y ex colega de equipo por tantos años el profesor Cotes porque es que no olvidemos que yo estuve 10 años en este organismo como rector y como consejero ¿no? entonces y cualquier miembro del consejo superior que venga a presentar una propuesta es un miembro de la comunidad universitaria eso está dicho inclusive en la jurisprudencia ¿verdad? aquí no hay una propuesta de presupuesto hombre el consejo superior tiene la facultad y la máxima autoridad para hacer modificaciones ¿a dónde se traen estas propuestas? pues aquí tampoco es una de las propuestas administrativas como se está mencionando allí no es de recibo el argumento en que estamos reestructurando inclusive fíjense que en el punto de prima que fue una propuesta que el propio rector hizo en campaña que se lo debían eliminar en la propuesta de prima se le está exhortando para que ellos se revisen y la renuncien voluntariamente porque es un derecho adquirido así sea de un monto tan alto que dobla el salario con creces del salario más alto que hay en el departamento que es el del gobernador que es de 10 millones de pesos ¿cierto? entonces fíjense que de entrada hay unas calificaciones entonces de ilegalidad porque es potestativo de la asamblea pues iniciativa de uno u otro organismo y yo creo que lo de fondo es que evidentemente no se comparte el proyecto porque procede de nosotros ¿verdad? porque es una propuesta para generarle un beneficio a los estudiantes y hay una incomodidad que nosotros hagamos una propuesta de esta magnitud al interior de la universidad aportando también recursos del departamento la vez pasada hicimos un recuento de toda esa situación tensa y hostil que no había el caso de mencionarlo queridos amigos ahí quedó documentado pero nuestro propósito es beneficiar 19 mil estudiantes ¿sí? de manera pues que yo he propuesto aquí un proyecto de gratuidad y creo que sobre ese proyecto de gratuidad era que había que discutir el articulado y no la descalificación genérica de inviable financiera ilegalmente porque esto como dijo la consejera del ministerio con esto cierro supondría dos cosas como es un tema técnico es decir ya están llevando el debate político a un debate técnico y es inviable jurídica y financieramente y Gustavo Cotes no es abogado ni tampoco es experto en finanzas entonces y podrían estar induciéndonos a un hierro que puede tener consecuencias disciplinarias para los consejeros porque cualquiera puede poner la queja disciplinaria cualquier ciudadano pues yo diría hombre y porque esto entonces no tiene una revisión de una comisión financiera porque hay unos datos y unas cuentas que reporta la vicerrectoría sería lo lógico que la contraloría acompañara la revisión de esos estados financieros a ver si es verdad que a nivel de la ejecución 40 días después presentada la propuesta los valores que se están calculando allí de puentes de la propia universidad son distintos a lo que están presentando ahora ¿cierto? porque bien sabemos que uno puede presentar la información que quiere pero luego obviamente hay notas en los estados contables que las tienen que certificar los contadores es decir las personas idóneas dentro de la entidad o organismos externos que hacen auditoría de cuenta el segundo punto tiene que ver con la legalidad como ni la señora consejera del ministerio esa abogada según la escuché ni tampoco el señor Cote lo es hombre entonces ¿por qué no hay una revisión de expertos en derecho para que analicen si nosotros nos estamos excediendo en las facultades estamos subrogando las facultades que corresponden a la asamblea del departamento porque no es asunto de poca monta créame que la discusión aquí fíjese que tiene dos ámbitos una es la teleología el espíritu de esta propuesta el espíritu es la gratuidad y el beneficio entonces en términos de la matrícula durante un semestre para los estudiantes y una exhortación al poner nosotros gobernación y universidad de sus propios ajustes de gasto de funcionamiento un dinero para que nuestros jóvenes no paguen entonces se le exhorta al gobierno nacional que nos ayude ese es básicamente también como en la filosofía de que todos tenemos que poner ¿verdad? y lo otro es que para rechazar la propuesta se aducen argumentos técnicos jurídicos y financieros y aquí resulta que los que prepararon este informe o las conclusiones inclusive los que han argumentado no sé si el señor profesor si el señor estudiante sean abogados o sean expertos en finanzas pero sí sé que el doctor Cotten no lo es y pues mal haría en que yo aceptara este informe así como así sin que me lo entreguen firmado porque me están hombre hundiendo una propuesta que inclusive hace parte del plan de gobierno ¿cierto? que votó el pueblo magdalene casi 350 mil personas y es avanzar en los procesos de gratuidad entonces yo no estoy discutiendo frente a ustedes simplemente mi propia representación o como miembro de este organismo lo estoy haciendo en representación de 350 mil personas que me dieron un mandato y que claro mayoritariamente los que están sentados en estas sillas yo les escuché expresiones públicas adversas a mis propuestas inclusive votaron en contra y esto es de suyo público la posición que cada uno tomó estamos discutiendo un tema que tiene un contenido y un alcance fundamental en esta sociedad y ese si definitivamente la universidad la tiene que financiar el estado central que es el que tiene más dinero y los las entidades territoriales y que los muchachos en esta crisis y de aquí en adelante no paguen matrícula y que pudiéramos buscar los paliativos para hacerlo posible arranquemos ya esa es la propuesta y yo creo que muchos de ustedes también la comparten porque en el fondo y el espíritu que tenemos es que nuestros jóvenes estudien y diría yo con todas las diferencias que son públicas por las posturas que políticamente tiene el propio señor rector yo creo que también él tendrá preocupación que los jóvenes no paguen para que no deserse o sea esto lo deberíamos compartir entre todos hombre que con ajustes y demás para no sentir que es como una victoria del uno y una derrota del otro porque somos un organismo a la postre de lo que se trata de que los pelados los jóvenes estudien no deserten cierto y que tengan posibilidad de salir adelante yo no creo que alguno pueda salir a decir aquí de cara dura yo no estoy de acuerdo con que los jóvenes se les dé la matrícula gratis trabajen vagos no yo creo que todo el mundo quiere es que los jóvenes tengan oportunidad así sean los de los representantes del sector productivo del departamento que no tienen un aporte directo a un fondo como si se hace en otros departamentos el sector privado aporta pero aquí pues están representados aquí no aporta el gobierno nacional está representado con dos votos a través de este representante le decimos ayúdennos yo estoy tratando de aportar y saben ustedes que recibí esto en 550 pero aportamos y seguiremos intentando aportar lo que más podamos pero esto les pido por favor entendamos las elecciones terminaron en octubre yo estoy representando 350 mil magdaleneces que votaron y por eso estoy aquí pero aún así los represento a ustedes a todos ustedes compártanme o no a los miembros de este organismo que son del departamento entonces mire que yo pues obviamente sentaré mi posición la república publicaré el acuerdo y la gente sabrá que finalmente no pasó mi propuesta en este organismo y que inclusive pues la desecharon simplemente por argumentaciones que a la postre voy a demostrar que son infundadas jurídicamente y financieramente pero de qué se trata es que los jóvenes no paguen matrícula al final yo podría salir adelante en los argumentos o ustedes pero los jóvenes son los que pierden no será que es mejor ponernos de acuerdo y ayudar a los jóvenes con el acuerdo que yo propuse o inclusive otro que se haga entre todos cierto y que haya buena voluntad para que saquemos adelante este tema de la gratuidad digamos aquí si estamos de acuerdo o no con que los jóvenes no paguen si estamos de acuerdo con que no paguen miremos de dónde sale la fuente de este departamento de estar parado que recibimos ayudamos cierto y la universidad aporta y buscamos a ver quién más aporte y logrando eso un semestre ya es el principio porque ya vimos como dijo el Papa Francisco una vez en su encíclica vimos el primer paso eso es lo que yo quisiese por favor queridos consejeros que estuviera en cuestión porque tengo ya el informe que ustedes me han mandado por supuesto y tengo uno que me han suministrado también mis asesores y la verdad son contrarios los argumentos que estos servidores públicos que yo mandé espero no estén diciendo mentiras ni nada enfundado pues me pasan a mí yo con fundamento en eso es que voy hago este pronunciamiento grosso modo pero que lo haré posteriormente yo no creo que entonces nos vayamos a unas disputas a pedir yo organismos de control a poner o sea es que esto no tiene sentido yo insisto señores yo hago parte de este organismo a pesar de que el año pasado votaron hasta para que ni siquiera presidiera el mismo apenas vieron que yo gané yo lo respeto como ciudadanos como consejeros tenemos diferencias pero este país de 50 millones de habitantes hay diferencias las podemos tener yo por ejemplo nombré al señor Verdugo de vicerector fue el primero que le di creo que un cargo público cuando él llegó de Cartagena cierto era mi médico y yo no sé después él empezó a tener posturas divergentes conmigo en todos los escenarios sin embargo yo lo respeto un excelente médico señor gobernador disculpe una moción señor gobernador disculpe una moción habla la doctora María Yaneda Tortúa a la doctora Tortúa doctora Tortúa quiero terminar diciéndole a usted al doctor Manuel Julián a los que conozco en otros escenarios mi respeto al doctor Cotes mi respeto porque algunos fueron mis compañeros de trabajo algunos durante años estuvieron hombro a hombro conmigo pensando la universidad el propio rector Pablo Eri entonces hombre yo quisiera con mucho respeto para los que conozco es que hay personas que no conozco pero los que conozco les tengo consideración estimación respeto creo que están empoderados haciendo su tarea pero insisto no tiene sentido ir a descalificar una propuesta que se puede arreglar ajustar y todos podemos salir satisfechos de la tarea simplemente por una incomodidad personal o una divergencia política o ideológica que cada uno tenga aquí porque el que pierde es el estudiantado esa era grosso modo mi intervención querida profesora María Janel y demás miembros del consejo superior bueno buenos días no he podido intervenir quisiera intervenir como delegado de la dirección adelante doctor Galvis gracias secretaria general estimados integrantes del consejo doctor Galvis algo más duro que no se escucha si me oyen ahora aló si me escuchan si si mejor bueno espero que podamos en primer lugar tener pues una una actitud positiva como plantea el gobernador que hay que tener una actitud positiva claro estamos de acuerdo yo creo que hay que tener en consideración lo siguiente aquí no estamos y no podemos introducir en la discusión y yo creo que es importante que este organismo se maneje también con un digamos con un nivel de análisis lógico y no podemos plantear falsos dilemas porque es que aquí no estamos hablando de que está el consejo superior o unos integrantes o la comisión que se delegó en contra de una idea de ofrecerle unas facilidades a los estudiantes de la universidad que tanto lo necesitan y que nosotros más que nadie conocemos esas condiciones y ese ese es un falso dilema que no se puede introducir porque es que cuando se introduce eso se plantea de una vez una una polarización que realmente no lleva a nada usted lo planteaba gobernador que obviamente la idea de aliviar y de tener unas condiciones financieras más benévolas más digamos con una postura y una teleología que usted mismo plantea en relación con la gratuidad es algo que no está en discusión y yo creo que el tema aquí ha sido evidente este consejo superior y esta administración de la universidad que ha desarrollado una gestión muy intensa y muy positiva para la institución en los últimos tres años y medio pues ha demostrado todo el compromiso y toda la toda la entrega para que eso se dé de hecho no sé si usted tiene el detalle o los demás integrantes del consejo creo que sí que nosotros tenemos realmente un primer prototipo funcional hablando en términos de de cosas que realmente se pueden aplicar de manera sostenible de lo que significaría ese estado ideal de gratuidad de la educación y es el programa Talento Magdalena y el programa Talento Magdalena que ofrece la educación es con una con un acceso diferencial a los mejores estudiantes bachilleres de las instituciones de educación básica media perdón del departamento del Magdalena que tiene una focalización al territorio que tiene un acceso diferencial en términos de costos que no pagan ningún tipo de matrícula que además reciben todo el apoyo y el acompañamiento psicosocial para que se adapten a la realidad universitaria que además tiene el componente nutricional y de apoyo de almuerzos que tiene hasta el componente de movilidad digamos dando continuidad a una política institucional que según la historia que conozco de la universidad pues viene en el momento que usted era rector gobernador de darles unas bicicletas para que se movilizaran de manera sostenible y nosotros como institución el consejo superior aprobó digamos la administración actual la dirección universitaria diseñó ese programa lo diseñó con todos unos elementos técnicos jurídicos y financieros que fueron incluso pues sustentados a través de diferentes ámbitos y que de alguna forma ha mostrado que es posible desarrollar un programa de gratuidad es un programa de acceso diferencial es un programa de inclusión y un programa de equidad en la práctica que ya tiene más de 700 beneficiarios en la en la en la universidad ya van ahorita van a terminar quinto semestre los primeros beneficiarios entonces no podemos yo creo que para digamos para hacer cubrir todo el escenario de análisis no es no es conveniente que se plantee un falso dilema sobre si estamos o no de acuerdo en relación con esa teleología de acceso equitativo incluyente de calidad y a cero costo para los estudiantes de bajos recursos que tienen y que ven en la en la educación superior como una forma de de avanzar para ellos como personas y para sus familias entonces yo creo que eso es importante que quede constancia que digamos que esta que esta es esta idea o las ideas que se sumen a esto pues es una construcción que ya ha venido evolucionando en el tiempo y la y la dirección universitaria digamos no se no se puede y no podemos dejar que de manera comunicacionalmente se plantee como que estamos en contraposición a un modelo de 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 acceso diferencial incluyente y equitativo todo lo contrario tenemos todas las evidencias objetivas de que hemos avanzado realmente en en ese en ese ámbito entonces yo creo que aquí hay que hay que diferenciar eso la teleología con relación al al método porque también quiero indicar que toda propuesta pues tiene un que por supuesto y tiene un como y para hacer que es pues yo creo que todas las personas que hemos tenido la fortuna la oportunidad de transformar nuestras vidas a través de la educación superior y de desarrollar estudios de posgrado tenemos muchos elementos que nos ha que nos ha brindado la vida y las oportunidades para poder identificar ideas y plantearlas hay muchísimas ideas de muy buena calidad pero normalmente tienen que estar para que sean realizables tienen que estar definido un como adecuado y en ese sentido el que y el como deben ser coherentes porque uno se plantea un que con una teleología muy muy interesante muy que que nadie podría digamos estar en contra de eso pero el como quizás es un elemento que tiene que definirse muy claramente porque el como representa si una propuesta es viable o no uno podría decir ahorita por ejemplo deberíamos el que debería los gobiernos el gobierno nacional y los gobiernos territoriales deberían eximir del pago de los servicios públicos a todas las comunidades que están siendo afectadas no solamente en el ámbito de la salud sino en el ámbito económico etcétera ese es un que que nadie va a estar de acuerdo pero la pregunta es como por ejemplo si alguien llegara con esa propuesta a plantearla en un escenario nacional o en un escenario regional la respuesta seguramente es una idea que sería genial pero tenemos que analizarla para que sea viable en términos de cómo implementar esa medida entonces yo creo que aquí la discusión y reitero no podemos abrir un falso dilema porque eso sería también conducir digamos a una interpretación errada de lo que está sucediendo y de las posturas que tenemos acá en el consejo superior en relación con el tema porque reitero el programa talento magdalena creado y aprobado en el consejo superior de la universidad del magdalena ya es un ejemplo de lo que se debe hacer pero para poder obtener eso que se debe hacer es necesario unas condiciones básicas y unas condiciones básicas en donde tienen que cumplirse porque de lo contrario es imposible entonces por ejemplo para talento magdalena hubo una condición en términos financieros y era la ampliación del punto 5% de la estampilla que tiene la universidad para tener ese fondo dirigido a ese programa y aunque inicialmente el programa ese fondo no tenía los recursos la universidad empezó la ejecución del programa no esperaba que se recaudara todo en el fondo que se obtuvo a través de la ampliación de la estampilla si no se hubiera hecho esa ampliación de la estampilla pues era muy complicado que se lograra porque el cómo es importante yo creo que también estamos en términos de procedimiento el gobernador yo comparto que la idea de los procedimientos son muy importantes yo creo que estamos en una en un círculo acá relacionado con un tema procedimental yo creo que hubo digamos ha habido en esta con esta buena intención y esa teleología pero quizás con el cómo no tan claro hemos hemos tenido varios espacios que que de alguna manera generan todas estas confusiones por ejemplo yo creo que el acuerdo el acuerdo la propuesta de acuerdo en la sesión anterior pues fue presentada en un punto de proposiciones y varios se leyó por parte del gobernador luego se remitió el documento para que se hiciera un análisis se nombró una comisión y esa comisión desarrolló un análisis pero es que la comisión no es la que decide entonces por ejemplo si vamos a digamos a allanar la decisión del consejo superior lo que dice la comisión pues eso es incorrecto el órgano que decide en la universidad es el consejo superior y puede nombrar comisiones y puede pedir conceptos y puede después tomar esos conceptos o no tomarlos pero realmente el tema es que podemos digamos hemos estado como en algunos puntos en equivocaciones de procedimiento porque debía verse por ejemplo el gobernador ahorita planteaba que se va a argumentar pues toda la viabilidad financiera y jurídica del acuerdo lo cual es importante porque es que solamente tenemos un texto y un articulado y yo creo que con eso trabajó la comisión no hay un soporte de un estudio jurídico financiero que pues el señor gobernador lo plantea que lo pueden hacer desde la propuesta misma o sea que sustente punto a punto porque si es viable cada artículo cada medida de las que se toman ahí para que quede más claro obviamente ante un análisis financiero jurídico pues habrán otros análisis también que complementan esa visión que sirven como insumo para que este organismo pueda estudiar esos insumos estudiar el mismo articulado porque en últimas las medidas que se toman en un organismo como este que son públicas y son transparentes son las normas que se expiden y eso es lo que queda lo que está escrito ahí entonces nosotros no podemos tampoco decir que porque en un en un informe dice una cosa ya tenemos claro el articulado tenemos que analizar el articulado también y yo creo que en ese sentido sería muy conveniente que el acuerdo que se presentó tuviese tenido en su momento todas esas todas esas elementos de soporte y de sustento que enriquecerían la discusión yo personalmente no soy integrante de la comisión no participé de la comisión no sé el detalle de las discusiones estoy enterando de las situaciones negativas que se plantearon en términos del trato que eso me parece que no es a lugar en un escenario de discusión y de debate realmente los argumentos se combaten con argumentos con ideas y en algún momento habrá que buscar esos puntos de acuerdo para poder avanzar no se puede uno parar en una raya de que sí o que no o blanco o negro las cosas también tienen una gran tonalidad de grises y yo creo que ahí podemos es pensar en términos procedimentales cómo debemos seguir abordando el tema teleológicamente en términos de aliviar de buscar un alivio para los estudiantes de tener esa esa posibilidad en este contexto particular de la pandemia y de la situación de la emergencia sanitaria yo creo que también hay un elemento que está en el orden del día que es la propuesta de un acuerdo superior que se elaboró con un sustento también técnico y financiero jurídico y que yo creo que también va en la misma línea entonces si podemos igual ir avanzando yo creo que es importante entonces eso quisiera dejarlo sentado que yo espero que digamos en las conclusiones de este consejo no se plantee ese falso dilema de que quién está en contra o a favor de una política de gratuidad o de apoyo a los estudiantes que más lo necesitan porque en este caso desde la perspectiva de mi representación de las directivas académicas en el consejo dejo sentado que nosotros tenemos evidencia clara como nunca antes y había visto en la universidad de tener un programa de ese nivel de ese alcance y de ese impacto que ha tenido no solamente a nivel de la misma institución sino lo que ha generado en las instituciones de educación del departamento en donde gracias al programa Talento Magdalena se ha incentivado lograr unos mejores niveles de desempeño en las pruebas Averonce y además pues hay un interés de formarse en nuestra institución en la institución del departamento en regresar a los municipios a las veredas a los corregimientos a entregarle a la sociedad todo eso que es los elementos que complementan ese programa de Talento Magdalena y ahí es evidente nuestro compromiso entonces yo sí pediría que quede muy claro y quede muy sentado que aquí no estamos ante un dilema de si gratuidad o no gratuidad sino de unos elementos de cómo hacerla viable y cómo hacerla bien Pido la palabra Mercedes Adelante doctor Verdugo Y luego yo doctora por favor Bueno yo quiero recordar que en la reunión pasada yo hice una intervención refiriéndome a que desde el punto de vista de procedimientos como bien lo mencionó el doctor Galvis había un defecto ya que lo que se estaba era planteando una idea de una posibilidad de un acuerdo por parte del presidente del Consejo Superior y que eso apenas estaba en ese momento por eso la propuesta llegó un día después y si nos ajustamos al rigor del procedimiento en esta sesión apenas debería estar siendo presentada formalmente al Consejo Superior la propuesta no como se hizo creo que hubo un defecto de procedimiento simplemente para aclarar ese punto de todas maneras se admitió y se creó la comisión y así lo hice saber también en la reunión pasada esa es una comisión de miembros del Consejo Superior que puede invitar agentes externos que puede invitar delegados pero que esa comisión tiene que rendirle un informe al Consejo Superior y son miembros del Consejo que traen una propuesta al Consejo por delegación del mismo Consejo y también quiero llamar la atención sobre algo importante que acaba de decir el doctor Ernesto y es que los soportes que debe traer desde el punto de vista jurídico financiero y todos los contenidos que pueda tener una propuesta de esta las tiene que hacer quien la propone aquí cometimos un error al tratar de hacer una comisión que hiciera y montara los soportes cosa que debió hacerse antes y como siempre se hace en todas las propuestas de acuerdo se trae la propuesta de acuerdo del Consejo Superior con los soportes correspondientes con los soportes y con los análisis hechos previamente a presentarla aquí se cometió un error de procedimiento gravísimo y por último yo quiero proponer a este Consejo Superior suficiente ilustración porque es que esas intervenciones eternas lo que hacen es que se está agotando el tiempo y nosotros todavía no hemos llegado al resto de este punto yo creo que hay suficiente ilustración y en este momento lo que tenemos que hacer es oído el informe de la comisión de los miembros del Consejo Superior no de todas las personas que participaron sino de los miembros del Consejo Superior que ya presentaron avalado por ellos los mismos que estuvieron simplemente nosotros tenemos que decir si acogemos o no acogemos ese informe que traen nuestros compañeros que fueron delegados por nosotros y se acabó el asunto y seguimos para el siguiente punto yo creo que hay suficiente ilustración rector doctora Mercedes señores consejeros señor gobernador muy buenos días yo no había estado juiciosamente escuchando aquí sus argumentos pero pues hay algunas precisiones que sí me corresponden hacer con todo el respeto que siempre me ha caracterizado precisamente como rector de la universidad porque cada quien tiene que asumir los roles que le corresponden pues quienes son están en el sector privado en ese sentido quienes somos servidores públicos tenemos responsabilidades y obligaciones pero pues también tenemos el derecho a hacer valer la integridad o el buen nombre de los funcionarios es decir yo no es de buen recibo creo que ya entendí por qué se generó ese malestar si desde el departamento se duda de la transparencia de las cifras que presenta la universidad es decir este proyecto es un proyecto que debió haberse solicitado la información a la universidad nosotros no maquillamos cifras no necesitamos que la Contraloría la revise bueno bienvenido todos los organismos de control pero los estados financieros se cierran con corte al cierre de la ejecución presupuestal en este momento estamos en un presupuesto en ejecución que publica la información que se necesite pero el punto de partida de la información no puede ser que se desconfíe de la información que entregan los funcionarios de la universidad y yo les pido les pido con mucho respeto que si se tienen sospechas sobre que el hecho de que crean que aquí se maquillan cifras se alteran informes pues que hagan las denuncias correspondientes porque es que los organismos de control nos regulan a todos no solamente a quienes quieren establecer pues un supuesto estado de opinión basado en la votación que se obtuvo y aquí pasamos de las elecciones está claro pero a cada rato hay argumentos en ese sentido yo también tengo un mandato como rector por los estudiantes y los profesores no por los que votaron por mí sino por todos soy un preocupado por la gratuidad gratuidad sí pero no así porque no es no es sostenible no es sostenible que podamos buscar alternativas estoy abierto y ese ha sido el espíritu que tenemos de hecho el acuerdo que traemos cumpliendo el procedimiento del acuerdo superior 023 del 2019 yo pienso que es importante entender que la universidad ha ido avanzando en sus normas hoy tiene un gobierno corporativo mucho más sólido mejor estructurado y el apartado 172 dice iniciativa y procedimiento para la expedición de un acuerdo superior y se son competentes para presentar presentar acuerdos los miembros del consejo superior y el rector por supuesto que es competente cualquier miembro del superior dice pero para que un acuerdo se incluya en deliberación y discusión deberá remitirse al secretario del consejo hasta dos días áviles anteriores a la citación cosa que no se cumplió en este caso en lo absoluto y todo proyecto que este proyecto no lo tiene el que yo todos los que yo he enviado a los señores consejeros van con un documento que se llama exposición de motivos que dice contenga como mínimo el impacto de la iniciativa sobre la calidad institucional así como la viabilidad técnica financiera y jurídica que sustentan y soportan la iniciativa de proyectos de acuerdo entonces yo sí creo con todo el respeto pues no soy abogado como lo ha reiterado el señor gobernador que sí lo es pues las normas también se caen por forma o sea digamos desde el punto de vista formal creo que el consejo superior en ese ánimo de tener la mayor apertura posible pues decidió escuchar una idea que luego como dijo el mismo gobernador todavía tenía problemas de redacción de ortografía que luego enviaron el sábado pero nunca se tuvo ahí la exposición de motivos que cumpliera lo mismo lo que está en los estatutos más allá de las valoraciones jurídicas yo sí quiero recordarle al señor gobernador que él cuando fue rector en un momento dado un ex gobernador quiso modificarle el presupuesto y no quiso aprobarlo de acuerdo a la iniciativa del rector que es el competente para ejecutar el presupuesto y hacer los traslados y adiciones durante la vigencia y usted tuvo y nosotros lo apoyamos en eso que es pedir una resolución rectoral para adoptar el presupuesto de acuerdo a las prioridades institucionales entonces usted sabe muy bien que la competencia de ejecutar el presupuesto es del rector de la universidad nosotros compartimos plenamente el espíritu de que haya gratuidad pero no puede ser a costa de recortar todo el presupuesto todos los ingresos de la universidad la propuesta que nosotros traemos ya incluye la posibilidad de que haya aportes bienvenidos si usted digamos tiene consigue cuando gestione porque el acuerdo habla de gestionar que eso es un supuesto es decir no es una certeza 3.500 pues se pueden aportar para los estudiantes que usted considere para aliviar más allá de ese 50% que estamos planteando pero ya para eso existe el fondo de regionalización y equidad el fondo de becas que fue un fondo que usted creó en su momento que se ha ampliado y se ha fortalecido y le cuento si tiene aportes del sector privado tiene aportes de la fundación del puerto tiene aportes de Bancolombia tiene aportes del comité cafetero tiene aportes de varias cooperativas bananeras es decir si hay empresas que podrían ayudar muchísimo más estamos totalmente de acuerdo pero digamos no es necesario crear lo que ya está creado se puede trabajar con lo que tiene y con lo que existe entonces el proyecto de acuerdo y no me voy a adelantar porque eso será en la sustentación pues ha cumplido todos los requisitos de forma y de fondo y tendrá que el consejo superior incluyéndolo por supuesto a su señoría el estudiarlo pero yo sí creo que no es bueno plantear ese falso dilema uno y dos medio amenazar a la gente con que hay una falla disciplinaria o hay algún indicio de violación de normas simplemente porque la gente que está en el consejo no son abogados no son financieros este consejo superior atiende asuntos de investigación y muchos de los consejeros no son investigadores y no por eso no pueden expedir entonces la política de investigación de ciencia y tecnología yo mismo ahorita puedo tener la posibilidad de hablar un poquito más sobre investigación porque ya soy investigador categorizado por conciencias tengo formación doctoral tengo publicaciones pero en la universidad hubo momentos que se aprobaron programas de posgrado por gente que no tenía sino pregrado entonces la naturaleza de las funciones de este organismo usted las conoce más que nadie y están establecidas yo acojo su invitación a que trabajemos particularmente por supuesto pero a partir de lo que ya existe porque es que así como usted tiene unas metas en su plan de desarrollo que muchas son importantes para todo pues muchas de ellas también responden a la visión que usted tiene y que no necesariamente tiene que compartir a todo el mundo pero no por eso no se puede buscar puntos de acuerdo en los cuales podamos avanzar si la universidad con el modelo de matrículas insisto altísimo que no lo puse yo que sí que fue en ese momento no había otra forma tuviese otro modelo de matrícula y no dependiera en casi el 25% 28% de sus ingresos totales en el año de esas matrículas pues uno podría decir claro que sí subsidiemos el 100% pero no podemos es esa realidad porque esa es la universidad que se ha construido con lo positivo y con lo negativo y el aporte de todo porque pareciera a veces que las cosas que ahora hay que mejorar en la universidad no son resultado de las cosas que se hicieron antes pero las positivas sí lo son entonces yo invito a que construya construyamos sobre lo construido esa es la disposición este no es un consejo superior ni politizado ni mucho menos la sesión anterior a mí me cambiaron cosas del acuerdo que traje y no pasa nada estoy de acuerdo porque precisamente yo me someto a lo que establecen los estatutos y las normas y aquí se establece que el consejo superior está integrado con nueve miembros y el rector con voz y sin voto yo no voto hablo cuando puedo participar básicamente para presentar las iniciativas que como representante legal me dan los estatutos de la misma universidad ahora si usted no está de acuerdo con que el rector tenga la posibilidad de hacer la administración del presupuesto pues bueno presente una iniciativa para modificar el estatuto presupuestal no hay ningún problema y se discutirá en ese momento si usted considera que los fondos que existen no son y que hay que crear otros pues bueno usted presentará pero deberá hacerlo como lo tenemos que hacer todos ajustándonos a los procedimientos que están en las propias normas de la universidad porque la universidad no puede vulnerar sus propias normas entonces yo acojo su invitación con todo sentido hoy le digo inclusive les planteo a los señores consejeros no sé cuál es el procedimiento a seguir yo no participé en la comisión pero sí les pido que definan porque no sé hasta qué hora está previsto el consejo superior y yo sí para mí es de prioritario interés como rector de la universidad representante legal poder presentar el acuerdo que envié debidamente con toda la documentación y los soportes respectivos muchas gracias secretaria dígame doctor voy a intervenir para hacer algunas acotaciones para que haya un comunicado del consejo académico de la universidad y para no leerlo porque es larguísimo simplemente menciono frases como que la propuesta que hicimos es injusta e irrazonable se rechaza públicamente viola el mandato constitucional de autonomía y exhorta a los organismos de control a la vigilancia no entiendo como una propuesta de gratuidad de matrícula para un semestre considerando que hay pandemia ninguno ha mencionado que hay pandemia que hay una situación de emergencia económica social y ambiental y que precisamente la gente en el encierro dejó de salir a trabajar de tener ingresos y por tanto de tener como pagar muchas obligaciones no estamos hablando de un tiempo normal sino excepcional por eso dijimos no se pague la matrícula por una sola vez yo si defiendo mi visión una visión progresista alternativa a la visión que estoy escuchando acá claro que lo ideal es que fuera permanentemente pero por ahora estamos discutiendo en un semestre no 2, 3, 4, 5 1 otras universidades lo han podido hacer la Guajira decretó gratuidad aquí se le está planteando mediante este proyecto de acuerdo a la universidad y a las directivas que presenten una propuesta inclusive de reducción del gasto que se ajuste la prima técnica voluntariamente que aporte el departamento que violación a la autonomía hay ahí pregunto yo porque se utiliza esto que es un elemento que hemos defendido por años los que defendemos la autonomía y la verdad yo la defendí desde que era estudiante de un colegio público presidente del consejo estudiantil del liceo y luego líder estudiantil en la nacional y líder de la séptima papeleta en Colombia y candidato a la constituyente y luego como servidor público entonces no es un asunto de ahora el doctor Galvis presentó un relato de las favorabilidades que había en la universidad y yo lo aplaudo yo le quiero decir que yo fui el pionero de todo eso las bicicletas inclusive no sé si lo sabía y todos los acuerdos superiores para la población vulnerable que se mejoraba en el tiempo lo aplaudo que la universidad ha avanzado pues claro y por eso respaldamos y estoy aquí dedicándole parte de mi tiempo a esta sesión o si no delegara yo delegé señor Verdugo yo delegé en dos servidores públicos que me representan la comisión es de consejeros y yo delegé y puedo delegar de manera que lo que usted está diciendo que siempre es buscar argumentos para contrariar mis puntos de vista en todo sentido en su visión pues no es de recibo porque es que yo no soy una persona externa a este organismo lo presido y soy miembro del consejo superior inclusive así lo hayan querido negar hago parte de la comunidad universitaria como Gustavo Cotes que fue rector y yo fui rector más tiempo que Gustavo Cotes ¿de acuerdo? entonces pues tengo tanto derecho como cualquier consejero a hacer propuestas a este organismo el rector tiene razón en algo y esa es una facultad que él tiene y hay que respetárselo y es la iniciativa del gasto iniciativa de la propuesta de hacer propuestas en relación a las normas de carácter presupuestal en este organismo pero lo que estamos planteando precisamente es que sean las directivas de la universidad en su el rector y su equipo administrativo financiero los que puedan revisar las cuentas yo creo que entonces ¿cuál es la funacidad? ¿qué es lo que incomoda? ¿cierto? que se le nota esa incomodidad y yo estoy grabando cada intervención mía y por supuesto yo creo que frente a lo que está pasando aquí no estamos haciendo o sea creo que aquí si se nos trae un informe diciendo que hay un hecho antijurídico a nuestra vista por un proyecto de acuerdo pues se tiene que citar las normas que conducen a esa ilegalidad o que hablan de la inviabilidad financiera y se tienen que entregar los soportes financieros y jurídicos eso es algo digamosle extraordinario eso es lo que pide todo el mundo para tomar una decisión informada aquí me parece que la propuesta era hoy que no se transmita al mismo tiempo presentamos un informe escueto votamos y se sepulta el proyecto de acuerdo del gobernador pero yo voy a defender esta iniciativa de gratuidad porque yo creo que la universidad así como lo hizo la guajira puede hacer pequeños ajustes o importantes ajustes de su presupuesto por una vez este semestre no estamos diciendo que el otro el otro inclusive le estamos proponiendo tenemos de autoridad todos para que el gobierno nacional nos eche una mano y que podamos toda la universidad pública yo creo que este es un tema de todo el país mire hay universidad privada que están pidiendo que se les ayude hay estudiantes de universidad privada así que no tienen como pagar la matrícula la exerción va a ser muy alta y estos son estudios que están haciendo expertos en economía todo asesorado por el ministro de estado en materia económica cierto y estamos haciendo un estudio de cual va a ser el impacto de esta realidad en el departamento de Magdalena que tiene un 86% de informalidad que más del 96% de los ecosistemas productivos son microempresas cierto y que es el cuarto en ingresos en pobreza monetaria en Colombia es decir hay una realidad que no se puede desconocer más allá de las desavenencias que tenemos por visiones encontradas evidentemente a lo largo de nuestro vestigio en el nacional público nos hemos dado cuenta que vamos teniendo posiciones que son diametralmente distintas si rector cuando usted era estudiante nosotros hicimos la adopción de un sistema de matrículas para crear carreras y salvar otra e inclusive la suya la que usted estudiaba que era civil y no tenía ni COVID y creamos todas las de salud y la área de humanidades y fortalecimos ingeniería y la área empresarial y lo hicimos concertándolo con la comunidad no fue una decisión mía sino de toda la comunidad universitaria en un congreso y en sesiones de un semestre recuerden lo muy bien no fue mi imposición y se estudiaron todos los modelos posibles en Colombia y nos acompañó también el alto gobierno para poder hacer porque nos otorgaron los códigos y esos códigos nos los otorgaron para esas nuevas carreras con fundamento los estudios financieros de viabilidad y comprometimos que nos hicieran aporte a la base no es es importante traer esto a colación porque siempre le escucho cierto el tema que el modelo de matrícula que se hizo pero por dios acaso yo lo se aprobé en el consejo superior y fue definido por toda la comunidad universitaria y ya corriendo el modelo encontramos que habían picos altos en sectores en programas en cortes y empezamos los programas de alivio cada semestre hacíamos un ajuste recuerdo y creamos todo ese sistema de favorabilidad y beneficios más amplio que cualquier universidad pública colombiana entonces yo nunca tomé decisiones solo es más yo recuerdo algo yo llegué solo a esa universidad y trabajé con todos ustedes ustedes que eran estudiantes o los que eran profesores cierto y fueron después mis vicerectores como el profesor Cote que a pesar de tantos años de distancia siempre le guardo respeto y aprecio entonces estamos hablando de de que efectivamente hubo un modelo queridos consejeros y como esos modelos se van corriendo a lo largo del tiempo el rector dice algo que es muy cierto y yo también lo he argumentado y creo que todos lo compartimos la universidad es un gran esfuerzo en cobertura en calidad y no hay una relación proporcional entre lo que le aporta el Estado a ella y entonces ¿qué necesitamos hacer? ahora aliviar la situación materialmente pero plantear una propuesta pero si esta pugnacidad constante de consejeros del propio rector desde cuando inclusive desde al poco tiempo que salí de la universidad es muy complicado porque pueden contar conmigo como vocero de su necesidad si los colegas gobernadores hacen lo propio por su universidad pública de cada departamento vamos a tener un equipo de rectores abogando perdón de gobernadores abogando por las universidades defendiendo no solo su autonomía que la autonomía se defiende si también tiene presupuesto si hay recursos de eso se trata puede ser que la visión aquí sea una visión muy diferente a la nuestra que son ideas progresistas pero más allá de las ideas de derecha que tengan algunos o las ideas de izquierda que tengamos otros aquí de lo que se trata es de que los jóvenes tengan beneficios y podemos trabajar en equipo ahora para pensar su situación de este semestre pero luego para tratar de ver cómo con el SUE nacional porque el SUE tiene que tomar como propia esta discusión de las matrículas y propia Ascun también lo está planteando entonces yo le recuerdo a algunos que no lo sabían fui fundador del sistema universitario estatal lo presidí a nivel territorial se parte del equipo nacional presidí a Ascun he estado involucrado toda mi vida en este tema de educación superior tenemos una iniciativa nacional para que inclusive la gratuidad sea pues adoptada para todas las universidades públicas colombianas no es repito una postura aquí como para amargarle rato al señor el rector Pablo Uera o a los señores del sector privado que pueda que no compartan esta visión de gratuidad o algunos consejeros que simplemente tengan una prevención personal o una diferencia con mis ideas progresistas no les quiero decir con el respeto que todos ustedes me merecen que es la posición que defiendo en distintos escenarios por las convicciones que tengo y sabe por qué yo mire querido consejeros Pablo no olvide yo entregué prácticamente mi integridad y hasta mi libertad por defender la universidad o sea era muy sencillo porque lo que querían en ese tiempo quienes estaban tratando yo la autonomía y usted trae eso a colación no es lo mismo eran los puestos y los contratos de ustedes o sea las vicerrectorías las decanaturas a mí eso no me interesa ni los cupos de los estudiantes para ver cómo metemos gente ¿cierto? de una afiliación como la nuestra no, no señor aquí lo que queremos es fortalecer esta universidad y llevarla a los municipios inclusive yo dije para el segundo semestre o sea el año entrante queremos poner un dinero pero este dinero es para la gratuidad de estudiantes en los pueblos cupos nuevos o sea ahorita lo que vamos a poner es para los estudiantes que están pero los otros serían cupos nuevos y yo siempre he tenido esa visión yo estudié con la nacional no soy egresado de esta universidad pero ella le di 10 años de mi vida y a mí yo tuve presiones de todo orden era para entregar la vicerrectoría la declaratura las direcciones de programas los puestos los contratos los cupos de eso se trata y yo estoy seguro que muchos de ustedes tuvieron oportunidad gracias a esa lucha que dimos entonces es una posición no coyuntural no es para amargarle el rato ninguno no es para contrariar sus visiones no es porque estoy convencido de eso y creo que hay que hacerlo con el infotef aquí en el distrito lo hicimos con el proyecto que estamos creando hombre yo creo que hay que sentarnos a ver si es viable la propuesta pero es fundamos esta para darle paso a la otra ustedes creen que realmente eso es coherente y serio pues porque tiene que ver es como con una postura política ¿verdad? señor gobernador a ver secretario no es que cada que estoy tratando de reaccionar una idea y dejar la grabación ¿cierto? entonces a ver como interrumpe inclusive en un tono a veces hasta hombre que no es ni siquiera respetuoso yo he tratado de hacer una sustentación respetuosa voy a presentar mi punto de vista por supuesto de manera pública mi único propósito en la permanencia en este organismo y se los cuento es llevar la universidad a los municipios con universidad pública gratuita y ayudar a los jóvenes que actualmente están estudiando no tengo otro objetivo los indicadores de calidad de la universidad comparadas con la media nacional no son los mejores ¿cierto? pero la universidad está haciendo un gran esfuerzo no estoy cuestionando ni la gestión del rector ni el cuerpo no me voy a meter en este asunto creo que hay problemas realmente grandes en la magdalena como la pobreza la desigualdad la corrupción que saqueó el sistema de salud y todos los recursos públicos para ponernos a nosotros en un debate no pido una moción de orden por favor señor rector quiero anunciar que para las próximas sesiones queridos amigos voy a delegar ¿cierto? probablemente en el secretario de educación o en un asesor porque yo realmente creo y en las sesiones que he participado salvo la primera donde les expresé mis puntos de vista y que he grabado también la mejor disposición siempre hay un ambiente aquí de hostilidad y animadversión a este servidor a mi legado en la universidad y está totalmente documentado y a las ideas que defiendo cierro el punto con mi propuesta de gratuidad en ese acuerdo o en cualquier acuerdo gratuidad para este semestre con los recursos de los ahorros que haga la universidad en sus gastos de funcionamiento y lo que yo le pueda aportar desde el departamento los 3.500 millones de pesos que no es cierto que no se los voy a aportar es una decisión ya se dice gestionar porque el consejo superior no le puede dar una orden al gobernador por eso se pone gestionar como también hay una serie de invocaciones allí a que se le solicite a los beneficiarios de la prima de técnica que la revisen no se les puede ordenar pero obviamente ya yo aquí di las órdenes y eso lo vamos a expresar públicamente entonces veo que hay una visión en la que se plantea como un imposible la gratuidad este semestre yo creo que si es posible ajustando cargas cierto apretando y ayudando entre todos ahí están los 3.500 millones de pesos para el programa de gratuidad que estoy proponiendo para la universidad este semestre el otro semestre aportaré una suma semejante para los nuevos cupos de esta universidad y de cualquier universidad pública que nos quiera ayudar en la tarea de ampliar los cupos cierto y en tercer lugar como es también de mi resorte poder delegar las participaciones para la tranquilidad de ustedes cierto de la mayoría del consejo superior delegaremos yo no me abstengo de acoger ese informe porque no tiene los soportes financieros y jurídicos por supuesto con fundamento en eso no podría yo inclusive porque claro a mi me hace bien también tener ilustración yo no conozco todas las normas recientes de la universidad y lo que menos queremos es estar en contradicción con una norma soy un defensor de la universidad pública y de la universidad del Magdalena por siempre lo haré le entregué mis mejores años 10 años una moción de orden por favor una moción de orden que ya está bueno así que cuentan conmigo para defender esta universidad para fortalecerla y para ayudar a los jóvenes universitarios con un abrazo quiero despedirme de ustedes en este punto voy a delegar en un asesor mi representación aquí y obviamente pues ahí está disponible mi voluntad para acompañarlos a ustedes en lo que sea ministerio muchas gracias queridos señores señor gobernador solicitó solicitó la palabra el doctor Manuel Julián la doctora Adriana y el profesor Cotes yo también solicito la palabra el doctor Verdugo entonces en su orden por favor quiero invitar al consejo a seguir adelante yo creo que nadie está en contra de la gratuidad en la educación es un tema del cómo de los recursos especialmente entonces si quiero pues después de dos horas aquí escuchando poder pasar al siguiente punto que tiene que ver con una propuesta también en esa misma dirección seguramente con un nivel de estudio mejor y que seguramente va a contribuir a la gratuidad de los estudiantes pero mantener una universidad sólida y con un futuro importante señores consejeros teniendo en cuenta que el gobernador anunció que se retiraba y delegaba un funcionario en estos momentos presidiría la doctora Adriana como delegada del ministerio de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del estatuto general de la universidad doctora Adriana doctora Adriana que el señor gobernador se haya ausentado él anunció doctora que se retiraba y que delegaba en otra otro funcionario gobernador estaba comentando usted manifestó que se retiraba y delegaba un funcionario o usted nos acompaña si voy a voy a delegar en este punto pues dije que como el informe es un informe que no tiene los anexos jurídicos y financieros pues obviamente y alguien lo mencionó pues no veo cómo entonces se rechaza el proyecto de acuerdo sin ese informe entonces en ese punto pues es importante que nos digan cómo se va a proceder porque el informe es un informe resumen de un consejero que no recoge el conjunto de la discusión seguramente o si la recoge no tiene los anexos eso segundo como hay otra propuesta que me imagino pues tampoco se aprobará hoy porque simplemente la sustentación entonces pues yo voy a delegar y si pediría que tanto para la propuesta que yo presenté que le faltaba los anexos financieros y jurídicos o la exposición de motivos que también han solicitado como para este proyecto de acuerdo entonces pues una comisión lo estudia lo analice nos presente un informe para determinar cómo se vota porque yo creo que en cualquier sentido sea esta propuesta que yo hice otra que venga pues lo que hay es que buscar aliviar financieramente la matrícula para los estudiantes más allá de que no nos caigamos bien o que tengamos diferencias políticas o sea yo creo que el centro no perdamos de vista son nuestros jóvenes entonces en ese orden pues visto que el primer punto no tienen los anexos financieros y jurídicos no habría como debatir entonces la inviabilidad del proyecto que presenté y en segundo lugar como hay un nuevo proyecto que tampoco se ha socializado pues entonces tiene que socializarse debe haber una comisión que lo estudie por tanto pues yo delegaría en una persona inclusive probablemente para la próxima sesión para ya he sentado mi posición que se haga esa delegación pero les repito con todo mi afecto pueden contar conmigo para seguir trabajando por la universidad para seguir luchando por ella lo necesitamos necesitamos que la universidad acompañe la estructuración de proyectos en el departamento fíjense que cuando hicimos un trabajito conjunto un hito que fue lo del laboratorio sacamos adelante el proyecto por favor por favor presidente yo de verdad tengo una agenda que cumplir bueno señor se va a acabar el tiempo y por favor vamos a los puntos para los cuales fuimos agendados señores consejeros estamos en el en el punto número 3 estamos en el punto de aprobación del informe de la comisión sí señor es acojo a lo que dice la comisión para eso la nombramos creo que son gente que se está haciendo y desafortunadamente como está planteada no funciona por dios sigamos adelante este mercedes diga profesor bueno yo había pedido la palabra pero la que quería era que estuviera el gobernador pero de todas maneras creo que es pertinente por favor señora secretaria con la venida de los precisemos como continúa la sesión para que quede claro quién preside o en qué condiciones quedamos ok quién entra a participar como delegado del señor gobernador si se aplica lo que establece el estatuto y preside la delegada del ministerio o el delegado del presidente para que no quede la sesión ahí en este momento sin presidencia ya lo había dicho rector que la doctora Adriana preside de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del estatuto general bueno bien entonces ya confirmamos si el señor gobernador se ausentó y ya delegó no he recibido documento de delegación doctora pero no no está ahí parece que se retiró el gobernador señor gobernador usted continúa en la sesión si alguien en la gobernación nos puede indicar si el señor gobernador continúa en la sesión Adriana por favor por favor estamos en una junta un cuerpo colegiado con un quórum con unos reglamentos de una junta de un consejo si doctor Manuel Julián lo que pasa es que justamente porque hay un estatuto y establece quien preside y aparentemente la persona está presente pues no puedo tomar el lugar de él el gobernador el gobernador nos acaba de informar que el delegaba que se retiró la reunión en ausencia el gobernador entiende que usted preside presida por favor bueno doctora Mercedes entonces por favor da lectura al siguiente punto en el acta antes de terminar yo le he pedido doctor verdugo señora presidenta yo quiero dejar que quede en acta que se está planteando otra vez y otra comisión y otro estudio y otra cosa quien tiene que presentar los soportes de su propuesta es el que la está haciendo nosotros no podemos someternos ahora que se cree otra comisión y que no se puede aprobar eso y que tampoco se puede aprobar el siguiente punto del orden del día porque tiene que porque no se ha socializado y no sé qué otras no sé qué otras cosas las animas versiones personales del presidente eso son problemas de él y a mí yo no voy a entrar en ese juego lo que quiero es que nosotros evaluemos y digamos si estamos de acuerdo o no con la comisión quiero dejar sentado también que el señor gobernador no era de la comisión de miembros del consejo superior como quiso hacerlo ver las dos personas que él delegó eran invitados a la comisión él no es miembro de la comisión entonces dejemos claro eso votemos y aclaremos y acogemos el informe de nuestros compañeros que hicieron parte de la comisión por parte del consejo superior y seguimos con el siguiente orden del día porque a nosotros no nos pueden tener aquí infinitamente hasta que hayan esos discursos eternos que tienen otro matiz diferente a los de la universidad el señor este verdugo siempre reaccionario como 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 señor gobernador disculpe disculpe por favor señor verdugo un personaje tan reaccionario como usted simplemente señor verdugo yo hago parte de este consejo superior y así a parte de la comisión como ponente del proyecto de acuerdo que le pasa a usted delegé a dos funcionarios que son servidores públicos usted no puede pasar sobre la figura del gobernador ni la moción de orden por favor señor gobernador señor gobernador señor gobernador señor gobernador que fina nos iba a ir presidiendo por fina por favor a ver una moción de orden para todos los consejeros señor gobernador cada que vengo a estas sesiones es el mismo asunto aquí no hay orden aquí no hay orden señor gobernador señores consejeros señor gobernador la dejo a consideración de ustedes están pidiendo están pidiendo que se hagan anexos técnicos jurídicos y financieros si es menester se hace pero esto se solicita en buenos términos sin grosería ¿sí? sin pasar por encima del consejero y además del gobernador del magdalena señor gobernador una moción de orden al gobernador señor gobernador segundo lugar frente al otro punto quiero dejar planteado que si no se aprobó el proyecto de acuerdo nuestro en la sesión pasada no veo por qué van a aprobar un proyecto de acuerdo que no se ha discutido el procedimiento debe ser se envía se estudia y se discute en el organismo pero si usted no ha dejado pero si usted no ha dejado continuar ¿cómo se va a socializar? usted toma la palabra trata a todo el mundo mal y no deja que nadie hable la doctora Adriana está pidiendo una moción de orden pero es que usted está tomando la palabra y respetando a los demás consejeros señor gobernador señor gobernador y consejeros señor gobernador se va a aprobar sin habersele entregado a las personas es la única pregunta que hablo es que viene gobernador hay un procedimiento secretaria por favor me dice si el procedimiento establece que eso se envía con 8 días de anticipación con todos los soportes por favor ahí está director lo voy a explicar les iba a explicar a todos el procedimiento para la presentación del acuerdo el procedimiento para el orden del día está en el 1.43 del acuerdo superior 023 que es el reglamento del consejo superior y dice el secretario del consejo superior elaborará el orden del día de conformidad con las solicitudes del rector y de los miembros del consejo superior que lleguen a su despacho hasta dos días hábiles previos a la citación de la sesión del consejo superior ese requisito se cumplió el artículo 1.2 1.72 del mismo acuerdo superior dice iniciativa y procedimiento para la expedición de un acuerdo superior son competentes para presentar proyectos de acuerdo los miembros del consejo superior universitario y el rector para que un proyecto de acuerdo sea incluido para deliberación discusión y aprobación del consejo superior este debe remitirse al secretario del consejo superior hasta dos días hábiles anteriores a la citación de la respectiva sesión del consejo superior como ustedes saben son ocho días antes todo proyecto de acuerdo para ser puesto a consideración del consejo superior deberá necesitar un documento de exposición de motivos que contenga como mínimo el impacto de la iniciativa sobre la calidad institucional así como la viabilidad técnica financiera y jurídica que sustentan y soportan la iniciativa o proyecto de acuerdo una vez se ha remitido en debida forma el proyecto de acuerdo superior a la secretaría del consejo superior este será llevado a la sesión plenaria del consejo superior para su deliberación y discusión y si procede su aprobación teniendo en cuenta que el acuerdo fue presentado con todos los requerimientos que establece el 1.72 del reglamento del consejo superior cumple con todos los requisitos para ser aprobado para ser estudiado debatido y aprobado si deciden los consejeros aprobarlo muy bien con esa claridad procedamos por favor yo creo que yo creo que perdón presidente y secretaria creo que hay que cerrar el punto anterior para proceder al próximo punto para poder continuar y cerrar la agenda de hoy es correcto eso sí es cierto bueno entonces sobre ese primer punto en relación al proyecto de acuerdo que se presentó y la el informe de la comisión cuál es la decisión para que se pase al segundo al segundo punto y poder yo como lo dije hacer la delegación correspondiente y no dejar pues por supuesto acéfalo la sesión de hoy perdón señor presidente me permite hacer una aclaración claro perfecto bueno señor gobernador usted ha dicho reiteradamente que no existen los soportes yo vuelvo y reitero lo que dije el resumen que yo presenté es basado en unos informes y soportes que se se socializaron en la comisión esos informes existen tanto de la parte jurídica como de la parte financiera esos informes inclusive se se mandaron a todos los miembros de la comisión y debe tenerlo la la secretaría del del consejo su presidente quiero hacer esa claridad mi mi presentación fue un derivado de esos informes que se escucharon en la mesa de trabajo y esos informes deben conocerlo todos tanto los miembros del consejo superior como los delegados que participaron en la comisión entonces quería hacer que si existen los soportes y los informes sobre la cual nos basamos para elaborar el informe final y vuelvo existe un informe más amplio donde se tocan los articulados de las normas tanto presupuestales como de de las funciones de rector y todo eso y y está ahí argumentado eso entonces quiero dejarle claro esto señor gobernador lo que pedíamos era que el informe estuviera firmado nada más por lo menos por mi parte bueno está en discusión en consideración para que se decida perdón es que creo que el punto no es decisorio porque es escuchar el informe no se decida la suerte del proyecto de acuerdo porque es que sería ponerlo en consideración no se está poniendo en consideración creo el punto era el informe se presentó un proyecto de informe o un informe perdón sobre un proyecto de acuerdo entonces pues simplemente se acoge o no se acoge el informe por eso se pedía que estuviera suscrito en segundo lugar pues es que ese informe está relacionado con un proyecto de acuerdo entonces si finalmente con fundamento en esto entonces el proyecto de acuerdo se acoge para la discusión y aprobación o no es lo que está en el punto el otro punto veo que dice presentación o estudio creo que es que dice entonces por eso hemos planteado que como dice estudio se someta a consideración del organismo se presente y se envíe a estudio ¿qué? que se exprese aquí también el organismo es soberano el organismo tiene la capacidad para decidir un agente en su reglamento bueno sobre el primer tema informe y proyecto de acuerdo que nosotros presentamos para que vaya quedando en acto si yo creo que lo que corresponde el presidente es manifestarnos respecto al informe que presentó la comisión que se generó para evaluar la propuesta del señor gobernador yo personalmente me acojo a a los que recomiendan esos señores que fueron designados para esa comisión esto para nada quiere decir que ese propósito no pueda ser evaluado o mejorado o revisado desde el punto de vista financiero o jurídico pero no tengo nada diferente porque no tengo más información diferente a lo que los colegas del consejo están diciendo y me acojo a su informe para poder seguir adelante al siguiente paso Muy bien ¿Quién más? Pido la palabra señor gobernador siendo consecuente con el con la comisión y con lo que nosotros sugerimos en la comisión pues lógicamente que me acojo a los planteos de la comisión Yo también me acojo al informe de la comisión Sí acojo el informe de la comisión Bueno yo que lo presenté también lógicamente me acojo al informe Me acojo al informe de la comisión Me acojo al informe de la comisión también Igual creo que todos leímos el proyecto Sí al respecto y como participante de la comisión me acojo al informe dejando claro que no es el proyectado el día de hoy sino el basado en lo extractado sobre las viabilidades cifras y conceptos que brindó la universidad Quiero dejar claro que el informe leído no es fruto del docente Gustavo Contes el profesor sino de la comisión Él lo que hizo fue presentar el informe según lo que yo escuché aquí porque no hago parte de la comisión Buena precisión Bueno yo por supuesto no me acojo a ese informe no lo comparto tengo observaciones y por supuesto las sustentaré posteriormente la doctora Adriana dice que se acoge pero se acoge a otro informe no a este que se presentó y el que se está pues decidiendo es este y no otro Es que al respecto yo sí quiero precisar varias cosas mire lo primero y sin devolvernos en la en la discusión porque creo que hemos avanzado pero pero yo lo escuché entre otras intervenciones afirmar las siguientes palabras derrotado hundido enterrado y realmente ese no ha sido en ningún momento el espíritu ni de la comisión ni de este consejo superior yo sí quiero dejar esa claridad porque no es bueno que quede esa percepción en el ambiente de hecho si sus delegados le dieron una retroalimentación objetiva y oportuna creo que le habrán dicho que en todo momento si de parte de estos delegados por la por la comisión del consejo superior hubo toda la disponibilidad de buscar alternativas y de hecho antes de la última sesión lo que concluimos tanto para la doctora Ingris como para la universidad era buscar unas vías unas posiciones medias si unas soluciones donde efectivamente al unir esfuerzos que fue una palabra una expresión reiterada durante todo el desarrollo de la mesa de trabajo unir esfuerzos unir esfuerzos no se dijo otra cosa efectivamente pues cada quien fuera hiciera las consultas a que había lugar para unir esfuerzos en torno a la comunidad universitaria pero no me quiero devolver porque efectivamente sé que todos quieren que que demos paso a esta agenda y efectivamente pues así tiene que ser pero yo sí no quiero que esas cosas queden en el ambiente que no queden de parte suya ni de parte de los otros consejeros esas percepciones porque yo creo que si aquí tenemos algo claro todos es que la unión de esfuerzos nos genera mejores resultados y al respecto debo decirle porque además en varias oportunidades mencionó al gobierno nacional que desde el 14 de mayo salió un decreto por el cual el gobierno le inyecta 97 mil millones de pesos al sector estos 97 mil millones están destinados de forma exclusiva a matrícula para jóvenes cuyas familias se ubican en estratos 1 y 2 que se está haciendo en este momento desde el ministerio un censo un censo poblacional para determinar efectivamente la población que hay en las instituciones de educación superior públicas del país en estratos 1 y 2 para hacer un modelo de distribución y trasladarle los recursos a las instituciones entonces en ese sentido la unión hace la fuerza le reitero lo que se reiteró de parte de todos los consejeros en la comisión y creo que si sus delegados dieron una retroalimentación objetiva crítica y lo suficientemente veraz e imparcial eso fue lo que le debieron transmitir entonces respecto a que yo afirmo que hay otro informe no hay un informe ese es el informe ¿sí? es el informe que se trabajó en comisión por parte de los cuatro consejeros que estuvimos digamos reunidos ayer y antier haciendo la la redacción del informe y ese es justamente el que debe llegar ¿sí? tanto a usted como a todos los consejeros y sobre los soportes sí efectivamente hubo unos soportes porque nosotros no trabajamos con base en pues en otra información que no era la que daba la universidad entonces eso también lo debe tener claro y los delegados en especial pues hago referencia a la doctora Ingrid lo tienen muy claro ¿sí? los soportes que allí se presentaron y las lecturas que allí se dieron gracias señora secretaria si me permite este señor gobernador quiero pedirle en el ánimo que usted ha dicho ahorita de que cuenten con su con su apoyo primero que pues escuche el proyecto que yo voy a presentar porque ya se envió con sus documentos su exposición de motivos y se envió desde hace nueve días cumpliendo con el estatuto es decir hoy se tiene que socializar y ese acuerdo precisamente plantea el esfuerzo sustente el esfuerzo que podemos hacer desde la universidad y abre la posibilidad a otros aportes eso en un sentido y el otro me acaban de comunicar de un twitter que no que ha publicado usted donde machaca a mí la decisión de no transmitir la sesión que para no dar cuentas de la transparencia y no sé qué entonces usted dice no soy yo ni son las directivas de la universidad fue el consejo superior que decidió que se socialicen las conclusiones entonces creo que es un poquito tendencioso eso y si bien usted dice que lo que no buscan no es atacar la dirección de la universidad pues ese twitter dos twitter en ese sentido si lo hacen y aquí varias personas me están escribiendo reclamando insultando como es común en muchos seguidores ahí en redes sociales precisamente que es lo que ocultamos que es lo que escondemos y pues no fueron las directivas de la universidad yo ni siquiera en ese punto me pronuncié la vez pasada dije bueno listo está bien pero que no y lo quisimos hacer pero la mayoría del consejo superior pues considero que no y yo creo que esas decisiones hay que respetarlas y no está bien echarle la gente encima a las directivas de la universidad por una decisión que fue del consejo superior además una decisión acogida a los del consejo de la universidad pero tiene razón en usted de precisar pero estoy leyendo acá el texto dice las directivas las directivas de la universidad el consejo superior de Unimagdalena para tratar nuestra propuesta de finanzas dice tal 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 las directivas se han negado pero se está refiriendo a esas las directivas del consejo superior dice el consejo superior de Unimagdalena entonces bueno vale la observación debemos aclarar que es el consejo superior y no fue usted no participó de eso tiene razón pero esa es directiva dice directivas asociadas al consejo superior ¿esto es un órgano directivo? no directivas en realidad no dice mira Pablo en consejo superior de Unimagdalena para tratar nuestra propuesta de financiar el 100% de la matrícula de los 19.000 estudiantes las directivas se han negado a dar esta discusión de manera pública frente a la ciudadanía negando la trata las directivas que hacen parte del consejo superior es el rector y el dirigado de autoridades académicas nos está echando la culpa a nosotros pero es decir ¿no fue este organismo? sí por eso gobernador pero bueno igual eso es complicado hay que ser coherente y lo que pretende es que aclare el trino lo hago con mucho gusto y digo que fue el consejo superior no pasa nada porque la verdad es que la votación fue de los consejeros superiores no de usted y por favor aclárelo señor gobernador bueno pero ese es repito mi derecho porque yo soy un servidor público y todos los actos que yo hago pues se tienden a transmitir se explica las posiciones y demás ustedes se han dado cuenta yo creo que es preocupante que entonces la información se maneje de una manera como sesgada porque precisamente por lo menos en mi intervención plantee que la idea de crear ese falso dilema en relación con la gratuidad no es tal y lo hemos expresado en diferentes momentos de los diferentes integrantes del consejo también representantes externos que esa esa visión no esa visión ideal no la estamos en ningún momento dado cuestionando sino que estamos revisando el cómo entonces si en las conclusiones de la intervención y del consejo superior va a salir lo mismo diciendo que es que el consejo superior se opone a la gratuidad pues estaríamos no siendo muy precisos en las observaciones porque realmente de lo que se trata es eso vamos acá estaremos escuchando la propuesta del otro proyecto a ver si está en el espíritu de la gratuidad porque aquí se ha argumentado que yo la verdad se lo digo propes y consejeros yo creo que si hay plata para cuando uno tiene voluntad política cuando uno tiene voluntad las cosas se pueden en este país siempre le dicen a uno que nada se puede si y eso me decían a mí y recuperamos la universidad y se pudo pero necesitamos ahora darle gratuidad a este tema y siempre le dicen a uno que no se puede que la salud tiene que que tener esta modalidad de la ley 100 yo creo que se puede este país no está funcionando ni el departamento entonces he hecho una propuesta si ustedes no la comparten pues listo eso es parte de la democracia ya yo por eso creo que es exactamente más allá pues de lo que se ha discutido aquí hoy si hay una posición que se consigne en ese documento pues ya es un informe con base en ese informe deciden no respaldar el proyecto de acuerdo que sustenté muy bien acepta se dé a la constancia presentaré otra vez el proyecto con los sustentos que están requiriendo si es menestero y espero que ustedes lo estudien y escucharemos la sustentación que hacen del otro proyecto y lo estudiaremos y nos pronunciaremos debidamente si ustedes deciden porque tienen una mayoría votarlo votarlo y este no establece la gratuidad de este semestre pues obviamente tendré un voto contrario yo creo que no se me puede censurar por tener estas posiciones y estos puntos de vista y si me está censurando el voto superior puede entenderse que es la directiva la gente la asocia a la rectoría aclararemos que es el consejo superior y sigamos adelante teniendo en cuenta todo lo expuesto y la votación realizada el punto número tres quedaría como decisión que no sea que se acogen a lo planteado por el informe de la comisión con el voto negativo de parte suya seguimos con el punto número cuatro estudio del proyecto de acuerdo superior por el cual se establecen alivios económicos a estudiantes en el marco del estado de emergencia económica social y ecológica señores consejeros con su venia me permito compartir aquí la presentación que sintetiza el documento que debidamente enviamos como lo establece la política de buen gobierno de manera oportuna con el documento de sustentación de exposición de motivos que incluye la viabilidad jurídica técnica y financiera básicamente pues los antecedentes de este acuerdo recuerden que en el consejo superior del 8 de mayo nosotros explicamos presentamos un análisis de contexto sobre la situación que se estaba generando por el COVID ya antes habíamos tomado medidas de suspensión de los créditos de las cuotas pendientes de solicitar se agilizaran los pagos de jóvenes en acción de mantener el tema de apoyo a los estudiantes ayudantiles es decir movilizar y desplegar un apoyo institucional fuerte para brindarle todos los alivios económicos posibles a los estudiantes y luego el 18 de mayo presentamos de forma detallada el contexto financiero y una propuesta de alivio económica que hoy traemos aquí en el al consejo superior nosotros con pandemia o sin pandemia siempre hemos apostado por la inclusión y como una forma de tender puentes generando políticas y sistemas de apoyo con enfoque diferencial una estructura administrativa ágil e incluyente donde la gente es lo primero una cultura abierta a la inclusión y la resiliencia hoy los estudiantes con discapacidad cuentan con gratuidad en su matrícula sumado a los estudiantes de talento Magdalena que señaló el ingeniero Ernesto trabajar mucho en la resiliencia y la inclusión y un campo sostenible y accesible universalmente en este periodo hemos generado por eso es importante señalar y construir sobre lo construido es decir el modelo de matrícula ha ido corrigiéndolo corrigiéndose 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 nosotros desde que llegamos bajamos la matrícula a los estudiantes de grado y práctica y eso significó un ahorro importante casi 8 mil millones de pesos menos que han tenido que dejar de pagar los estudiantes además de disminuir otra serie de costos como los diplomados como opción de matrícula de grado la disminución en la matrícula de pregrado a distancia de hecho en la propuesta que le enviamos a la gobernación del Magdalena para apoyar su iniciativa de llevar más educación a los municipios y que bueno la alianza se iba avanzando pero se presentó esta situación se planteó el hecho de reducir aún más en un 30% adicional la oferta de esos programas que debo decirlo tenían una matrícula alta desde hace mucho tiempo no fue ha sido nuestra administración la que las bajó las de pregrado presencial la que aumentó las exoneraciones disminuimos los costos del derecho a grado y hemos implementado programas que no existían como el tema de matrícula por trabajo eso ha significado 17 mil 200 millones de pesos que han dejado de pagar los estudiantes y que no ha recibido la universidad como ustedes bien lo saben gran parte de los recursos que se destinan a la inversión de la universidad provienen de las matrículas en programas de bienestar pues no solamente hemos mantenido lo que existía sino que lo hemos aumentado y hemos aumentado el número de beneficiarios el número de almuerzos y refrigerios a entregar así como el número de becas por materias adicionales a la inclusión además de mantener y de ser muy activos en programas como generación E en los cuales la universidad de estado inclusive hasta en Quilopaga estuvimos y hoy tratando de agilizar y acompañar a los estudiantes para que tengan más apoyo como jóvenes en acción entonces a pesar de eso pues las limitaciones financieras de la universidad pues esto es una universidad que digamos ha manejado muy bien sus finanzas con errores por supuesto como todas las entidades pero si usted ve la evolución de la calificación financiera es creciente nosotros llegamos en el 2016 con una calificación de A plus con perspectiva estable hoy estamos en calificación doble A nosotros no hemos generado déficit por eso es tan importante cuidar la salud financiera de la universidad para no generar un déficit que luego haga inviable la operación en los semestres subsiguientes nosotros aprobamos un presupuesto en este consejo superior el 15 de diciembre del año anterior un presupuesto que ya era deficitario es decir el presupuesto del año anterior requerido para las metas de la universidad era de 175 mil millones de pesos que incluía vincular 109 docentes de planta porque la universidad se trazó como meta al año anterior tener 400 profesores de planta hoy estamos en 225 fortalecer la planta administrativa que es una planta muy pequeña en comparación con el tamaño que hoy tiene la universidad y una serie de inversiones que eran requeridas para la renovación de la acreditación institucional entonces ya ustedes saben el suelo ha dicho el último consejo de rectores cada año los presupuestos de las universidades se aprueban de manera deficitaria es decir lo que se aprueba no alcanza a cubrir los gastos reales entonces este es un presupuesto que se aprobó por 141 mil millones de pesos es decir con un 81% es decir ya era un presupuesto que trae un déficit del 19% como bien lo saben los consejeros uno no puede aprobar presupuestos deficitarios que es lo que toca hacer recortar todas esas metas fundamentalmente de vinculación de profesores de planta la viabilidad jurídica de esta propuesta o bueno el estatuto general en su artículo 9 establece que la universidad tenderá la gestión en orden a lograr resultados que ofrecen principios como el de inclusión la inclusión implica brindar apoyo o ayuda a aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación todos sabemos la situación socioeconómica tan crítica de la mayoría de nuestros estudiantes por eso además le hemos oficiado a las gobernaciones de otros departamentos porque tampoco es justo que sea el Magdalena el que asuma la matrícula el subsidio de matrícula del porcentaje que sea ojalá del 100% a estudiantes de otros departamentos que a lo mejor tienen recursos en esas regiones y por eso le oficiamos a los 32 gobernadores y a los alcaldes de todas las ciudades capitales de Colombia pidiendo apoyo uno para la deuda que tienen los estudiantes y dos para la financiación de la matrícula entre las funciones que tiene el rector establecida en las normas internas está la facultad de presentar acuerdos superiores pero también el de hacer las adiciones reducciones aplazamientos traslados y demás operaciones presupuestales que fuesen necesarias con el fin de lograr una adecuada ejecución presupuestal es decir ya esas funciones están expresadas tal y como lo señaló y el señor gobernador así lo admite y lo entiende yo tengo la iniciativa del gasto y tengo facultades para hacer esos ajustes simplemente hemos tenido este acuerdo por la importancia de lo que significa porque tenemos que ser conscientes de que los recortes que se hagan en algunos rubros del presupuesto pues tienen afectaciones posteriormente sobre todo sobre la calidad y la sostenibilidad de la universidad y el mismo estatuto general dice es función y en la misma ahí la competencia del consejo superior la expedición de normas para la aplicación de un alivio económico en el valor neto de la matrícula y de los costos de reambición para el criterio académico 2022 y todo esto fundamentado obviamente en las normas nacionales que decretaron la emergencia es decir estamos sintonizados con el tema del COVID hemos expedido seis acuerdos siete acuerdos académicos con una flexibilidad total atendiendo cambiamos el sistema de calificaciones a un sistema de evaluación con base en cumplimiento no cumplimiento y dos escalas para evaluar ese cumplimiento o sea que no es cierto que no hemos entendido la emergencia no la hemos entendido y la hemos entendido de tal manera que hemos seguido avanzando en políticas de inclusión un ejemplo de marzo en el análisis que se hizo del presupuesto para marzo no estaba incluido la compra de 500 computadores y 500 accesos a internet que hubo que dar y que no han sido suficientes porque hay estudiantes que siguen teniendo problemas de conectividad o de accesibilidad entonces nosotros tenemos hoy un presupuesto apropiado de 144 mil millones de pesos que vuelvo y lo reitero es deficitario versus las realidades presupuestales de la universidad necesitaríamos tener un presupuesto de 177 mil entonces tenemos un presupuesto que lleva una ejecución de ingresos de más o menos del 36% cerca de 52 mil millones de pesos una ejecución de ingresos de 67 mil millones de pesos teniendo en cuenta que ya se cubrieron gran parte de los costos digamos del primer semestre o sea que va más o menos equilibrado qué pasa en el escenario del COVID-19 hay por supuesto unas reducciones en el gasto pero esas reducciones dependen del grado de confinamiento nosotros por ejemplo no creemos que sea factible volver en junio para hacer las prácticas pendientes porque la situación digamos de traer estudiantes de los municipios o sea no sería muy viable porque algunos podrían hacerlo otros no eso no está muy claro también hay que mirar cómo evoluciona la situación en la misma ciudad frente a las curvas de contagio etcétera etcétera entonces no vemos que en junio sea posible pero ya se está planteando la posibilidad de que en agosto se retorne a las universidades con una alternancia entre presencialidad y virtualidad lo cual significa que la universidad tendrá que abrirse entonces ahí eso generará no solo unos ahorros no solo no se generarán ciertos ahorros sino que se generarán algunos gastos adicionales entonces reducciones en el gasto en energía y servicio eléctrica en servicios de aseo y vigilancia en viáticos y etiquetes en avisos y publicaciones en impresión en servicios personales indirectos y en otros rubros en el ingreso va a haber una reducción importante de los servicios académicos que no es solamente la matrícula sino inscripción al derecho de grado de certificaciones pero también los recursos propios nosotros generamos prácticamente la mitad de nuestro presupuesto entonces las ventas de servicios consultoría diplomado seminario etcétera etcétera se van a caer porque cuántas empresas están contratando estudios ahora cuántas capacitaciones los van a contratar cuántos cursos es decir la reducción total de ingresos va a ser muy fuerte para la universidad no solo por el tema de las matrículas sino por los demás ingresos que incluyen por ejemplo la estampilla los rendimientos financieros y la recuperación de cartera en estos tiempos quién nos va a pagar las deudas de los semestres que tienen no tienen porque si no tienen para pagar el actual pues va a ser muy difícil que se paguen las deudas entonces lo único que tenemos asegurado que debe llegar al 100% son las transferencias públicas que como ya sabemos y lo hemos dicho son las más bajas de las universidades acreditadas del país ahorita la Guajira pues la Guajira le transfiere a la universidad de la Guajira 13 mil millones de pesos en el departamento y desde hace muchos años ellos asumen la totalidad de la matrícula de los estudiantes de la Guajira lo que está haciendo ahora la universidad de la Guajira es destinar 3 mil millones de pesos para cubrir los que no son de la Guajira entonces por supuesto que y ahí es donde tenemos nosotros diferencias hay cosas que deben mantenerse la inversión en ciencia y tecnología e innovación no es una campaña contra el acuerdo es que el acuerdo genera preocupación como se planteó porque la comunidad científica en un país donde no hay recursos para la investigación pues recortar lo poco que tenemos del fondo interno pues no es no es una medida sostenible ni es una medida oportuna porque hay que seguir precisamente ahora lo que hicimos fue redireccionar esas convocatorias a temas de COVID y así como trabajamos articuladamente cuando nos dijeron que para el proyecto de los laboratorios que la universidad no fuera ejecutor no pasa nada nosotros no tenemos ningún interés de figurar de hecho había preocupaciones sobre dos proyectos que se presentaron en diciembre y que han usado para atacarme reiterativamente porque yo no lo he avanzado en esa ejecución porque me parece que en estos tiempos el invertir en un tema de unos kits de Legos y unas cosas además en unos proyectos donde la universidad ejecuta pero en realidad no ejecuta porque tiene que subcontratar el 95% de todo el proyecto con dos universidades privadas de fuera de la ciudad lo que hemos dicho y le enviamos una carta al MinCiencias y al señor gobernador también que estamos esperando la respuesta donde le expresamos nuestra voluntad de ceder eso liberar esos recursos ceder la ejecución de esos proyectos para que esos 27.000 se reorienten a cosas más prioritarias para el departamento para la reactivación económica para proyectos de otra naturaleza y eso paradójicamente entonces lo han usado para atacarnos por todos los lados diciendo que la universidad va a dejar perder y la universidad no los investigadores nuestros dicen oigan mantengamos el fondo nuestro ahora si hay más recursos externos avanzamos pero además es necesario seguir manteniendo los programas de apoyo a los estudiantes y terminar algunos proyectos básicos fundamentales que tienen que entrar en operación porque hay que hacer las prácticas pendientes entonces tenemos todos los laboratorios del área de finanzas los laboratorios de gastronomía los laboratorios de ingeniería de físicas tienen que reactivarse nuevamente inclusive van a demandar más reactivos y más cosas porque tenemos un grupo de prácticas significativas que no se lograron hacer en este semestre entonces el segundo semestre va a ser hacer las que se dejaron de hacer aumentar reducir el tamaño de los grupos por lo tanto aumentar las horas de cátedra entonces el escenario post pandemia para el funcionamiento reducen unas cosas pero aumentan otras pero además nosotros estamos en el proceso de renovación de la acreditación institucional estamos en renovación y en acreditaciones nacionales y internacionales de varios programas tenemos que seguir consolidando los grupos de investigación y formular el nuevo plan de desarrollo entonces la universidad tiene que seguir avanzando sin embargo nosotros cogemos en el plan de acción nuestro que es parte de nuestro plan de gobierno también porque nosotros el consejo superior nos evalúa con base en el cumplimiento del plan de gobierno vamos a recortar los proyectos de movilidad estudiante movilidad docente internacionalización oferta académica fortalecimiento de planta administrativa mejoramiento de calidad de bienestar lo de smart university el plan de ordenamiento del campo la política de sostenibilidad los sistemas de información la identidad y posicionamiento de marca y la capacidad financiera es decir todos esos proyectos van a sufrir recortes en la inversión porque si estamos en la línea de que se generen esos recortes entonces hoy nosotros tenemos una disminución estimada por ingresos de 11.627 millones de pesos de esos 11.627 millones de pesos que no le van a llegar a la universidad en ingresos hay que recortarles el valor correspondiente en gastos pero yo no puedo trasladar todo ese valor a matrícula porque resulta que por matrícula son solo 6.803 entonces si yo reduzco los otros 4.000 algo implica sacrificar totalmente todas las demás cosas que tiene que seguir haciendo la universidad entonces por eso esos 6.800 que ya hoy dejaríamos de recibir como ingreso preferimos decir hagamos una rebaja universal del 50% para la totalidad de los estudiantes incluyendo los de distancia e incluyendo una rebaja del 25% para los de posgrado que también están sufriendo con esta situación no es el mismo subsidio pero es un alivio importante porque si además son egresados y son el certificado electoral llegan casi al 45 de manera que si tenemos otros recursos en este caso los 3.500 que aportaría la gobernación otros aportes que pueda hacer el distrito para la gente de Santa Marta pudiéramos llegar a cubrir esa totalidad de ese 100% o de pronto un 90 pero hoy no es que la universidad no haga un esfuerzo el esfuerzo que puede hacer es en lugar de traducir esto en una disminución de ingresos traducirlo en una rebaja generalizada para que ese estudiante no dé ser pero el principal problema que van a tener nuestros estudiantes no es ese tema porque muchos del estrato 1 y 2 puede que caigan en el apoyo que dé el gobierno nacional el problema es los ingresos de sus hogares porque si aquí no reactivamos la economía pues las familias no van a tener para mandar al estudiante para que pague la pensión para que coma para que todo entonces lo de menos va a ser el tema de la matrícula entonces es muy importante el esfuerzo que hacemos por ese alivio ya es un 50 que son casi 7.000 millones de pesos para beneficiar ser más de 20.000 estudiantes porque incluye posgrados e incluye distancia ahora esa disminución del gasto como la soportamos primero en un recorte en la inversión de 5.500 millones de pesos en todos esos proyectos que dijimos no nos pueden decir que no estamos haciendo un esfuerzo se está recortando en funcionamiento 6.300 en qué rubro centralmente arrendamientos leasing afortunadamente nosotros este consejo superior lo sabe hemos estado adquiriendo ya los equipos de cómputo laboratorio la modalidad de leasing o arrendamiento ¿cuál fue la ventaja? nosotros teníamos unos que arrancaban para los laboratorios no se concretaron y nos estábamos hablando todo ese tiempo que hubiéramos tenido esos equipos ahí guardados sin usarse pagando el leasing entonces ahí son cerca de mil millones de pesos en viáticos desplazamiento de peaje 870 en energía eléctrica 674 en aseo 571 en tiquetes 427 en vigilancia 344 en promoción y divulgación de servicios vamos a recortar 245 en aviso y publicaciones 218 en impresión 217 y en prácticas académicas o básicamente las salidas de campo que nos hicieron que nos generan unos a otros en transporte ¿qué nos toca? administrativamente dar la pelea entre comillas jurídica con los contratistas de esos servicios para decir oiga tenemos que reducir el monto del contrato porque es que no necesitamos todo ese servicio ese recorte total genera y equilibra esa disminución de ingresos de la cual insisto de esos 11.600 millones de pesos 6.800 son por matrícula si nosotros asumimos ese déficit recortando en todos los demás gastos ese valor se lo podemos trasladar a la totalidad de los estudiantes de la universidad ¿qué implica eso? en la práctica una reducción del 8% en el presupuesto aprobado que ya tenía un déficit de 33 mil millones de pesos frente al presupuesto ideal es decir a un presupuesto deficitario le vamos a aportar además el 8% y a trasladar ese recorte en una rebaja del 50% del valor de la matrícula para todos los estudiantes de pregrado y del 25% para los estudiantes de posgrado teniendo en cuenta además que el recaudo de la 20 de mayo va en 52 mil millones de pesos y hay un 63.9 del presupuesto que no ha ingresado es decir esto tiene un presupuesto y supongamos que la estampilla baje más todavía que al final la recuperación de cartera no funciona entonces hay mucha incertidumbre para poder calcular entonces yo no podría decir los 11 mil se van allá porque esos 11 mil podrían ser más 13 mil o 14 mil lo cual nos va a abocar a que lleguemos a déficit a fin de año y no podamos tener cómo funcionar entonces yo tengo también y le pido a los consejeros que me entiendan la responsabilidad también de sostener la institución aquí la discusión no es si el rector se quita la prima técnica o no yo no me la puse de hecho estoy donando hoy una gran parte porque entre el impuesto del gobierno nacional y los 3 millones 500 que estoy aportando hace 3 meses porque fui el primero que empezó a hacerlo prácticamente lo estoy haciendo pero eso en el año son 300 millones de pesos entonces aquí los ahorros gruesos lo estamos haciendo y nos vamos a dar el esfuerzo con los contratistas que ya contrató la universidad aseo, vigilancia lo que haya que ajustar eso tiene un efecto también porque si reducimos turnos de aseo de vigilancia pues son personas que dejan de trabajar pero tenemos que hacer el recorte recorte no hay viáticos no hay viajes internacionales este año de nadie no hay asistencias a congresos nada de eso pero tampoco podemos entonces recortar los recursos de los fondos de investigación recortar los recursos que se requieren para la bioseguridad y el funcionamiento de la universidad o no tener para el mantenimiento entonces hoy en total cierto significaría más o menos 18 mil estudiantes que podrían beneficiarse en pregrado presencial serían 4 mil 615 millones de pesos en pregrado distancia 13 mil 384 y empujar 802 millones de pesos que deberían estar y nosotros hacemos inversión recortamos inversión austeridad y reducción de gastos el máximo valor que podemos hacer ese nosotros solitos pero si sumamos esfuerzos que es la voluntad que yo le escucho y manifiesta el señor gobernador también y de la nación y de todo podemos aumentar para ojalá llegáramos a ese a ese subsidio del 100% y la exoneración de la readmisión que parece poca plata pero son 6138 estudiantes que tendrían que pagar una readmisión cierto además del semestre entonces ya ahora decir no, no le cobramos la readmisión eso no es una gran plata pero ayuda a que esos estudiantes no tengan ese problema y bueno si cumple como es ya al ser estudiante puede readmitirse y va a pagar un 25% menos si es de posgrado y va a pagar un 50% menos si es de pregrado pero si logramos más apoyo pues ese porcentaje puede ser mayor ¿qué pasa? nosotros hemos estimado además que hay una serie de gastos adicionales que se generarían con la pandemia uno el fortalecimiento de la capacidad tecnológica para la virtualidad el señor Eduardo lo sabe nosotros tenemos un sistema de admisiones que se diseñó con una universidad de 2000 estudiantes hoy recibe acceso remoto desde muchas partes de Colombia y tenemos que seguir fortaleciéndolo la red propia de internet de la universidad nunca se ha fortalecido cuando retornemos lo que vamos a tener es que generar mucha virtualidad en el mismo campus entonces tendremos que seguir adquiriendo tabletas y computadores para explicarle para prestarle a los estudiantes esos mil millones de pesos eso no es nada el aumento de horas adicionales de cátedra para prácticas y laboratorios el protocolo nosotros tenemos grupos de clase de 40 45 estudiantes no vamos a poder tener 45 estudiantes nos toca dividirlos en grupos de 20 o de 15 para mantener el distanciamiento social al profesor catedrático que es el 90% de nuestra planta yo no puedo decirle que le voy a pagar las mismas dos horas me toca pagarle dos horas dos horas y dos horas eso me va a triplicar esos valores en ese sentido los laboratorios ya estamos haciendo la revisión para establecer el protocolo de uso nos va a tocar generar divisiones adicionales en la clínica oncológica adquirir tapabocas para toda la gente porque los estudiantes no van a tener para poder estar usando el tapabocas mientras estén aquí mantener activo el laboratorio y tener reactivos y todo para poder seguir haciendo pruebas a estudiantes a profesores a funcionarios es decir los costos asociados a retomar la normalidad entre comillas son muy altos tenemos que hacer todas las prácticas pendientes que no se hicieron en este semestre entonces bueno hay un acuerdo de los recursos adicionales del gobierno que es una bolsa de 350 mil millones aspiramos que logremos algo ahí para poder compensar esos gastos que son precisos entonces si quisiéramos hacer el alivio económico del 100% para todos los estudiantes de pregrado presencial y pregrado de distancia necesitaríamos 6 mil millones de pesos ya la universidad hace un esfuerzo propio de 6 mil 800 los otros 6 mil pues yo lo goberno ha ofertado 3 mil 500 ya eso nos acercaría muchísimo si concentramos esos 3 mil solamente en el pregrado presencial o en gente solo de los municipios por ejemplo ya ese valor pudiese cubrir para que todos los estudiantes de los municipios de la universidad tuvieran gratuidad total y los de Santa Marta tuviesen el 50 más un valor adicional que les permita acercarse al 70 al 80 pero si lográramos conseguir los 6 mil pues bueno ya hay 6 mil 800 que coloca la universidad con los ajustes con los recortes que hay manteniendo unos niveles básicos de operación que garanticen la seguridad en el campus la bioseguridad de los estudiantes de profesores y que garanticen que sigamos cumpliendo con las metas de calidad básicas elementales entonces el acuerdo es muy sencillo básicamente dice autorizar la aplicación de un alivio económico en el valor neto de la matrícula para el periodo correspondiente al 50% del valor para los estudiantes de pregrado presencial y distancia y del 25% para los estudiantes de posgrado y la exoneración total del pago de los costos asociados a la remisión de estudiantes los estudiantes de los programas de generación equidad serpio paga tal y apoyos que reciban que cubran el 100% de su matrícula no serán sujetos de este alivio el sector en el marco de la facultad es otorgada para modificar el presupuesto a través del acuerdo superior tal deberá expedir previo a la aplicación del alivio económico el acto administrativo que establece la reducción del gasto y el recorte de la inversión requerida así como los ingresos es decir la reducción presupuestal a través del fondo artículo tercero y este es muy importante a través del fondo de la universidad de la universidad se podrán recibir los aportes de personas naturales o de entidades públicas o privadas cuyo objeto sea subsidiar el pago de matrícula de los estudiantes es decir ese fondo ya existe ahora si se quiere hacer un ajuste en la reglamentación del fondo para focalizar los beneficios bueno no hay ningún problema estamos abiertos a eso pero digamos que hoy la estructura de la universidad ya lo contempla muchas entidades privadas ya nos aportan pago de matrícula de grupos específicos de estudiantes tenemos algunos que apoyan estudiantes de discapacidad estudiantes indígenas pero si existen recursos adicionales ahorita en los entes territoriales pues existe la forma legal de poder incorporarlos al presupuesto para poder para poder implementar entonces reorientaríamos 50% de reducción de matrícula para estudiantes de privado presencial 50% para los estudiantes del CREO 25% para posgrados y sería para todos independientemente de si es el trato 4, 5, 6 sería para todos el trato 1, 2, 3 vulnerable es decir toda la condición y la exoneración total de los costos de reambición para el segundo semestre entonces si quisiéramos vuelvo y reitero y con eso cierro necesitaríamos 6 mil millones más ahora si nos concentramos solo en pregrado presencial serían 4,615 ya estamos muy cerquita de esa meta con los 3,500 que plantea el señor gobernador entonces yo creo que este acuerdo no busca en ningún sentido ni competir ni nada de eso porque es que yo reitero lo que dije esto es consecuencia del informe que yo presenté donde plantee estos escenarios de la reducción de ingresos lo que pensamos fue tomar la decisión de decir bueno hasta dónde soportamos esa reducción de ingresos y en lugar de decir que esa gente deje de matricularse pues que se matricule y aliviémosle por lo menos el 50% de la carga a la gente sé que muchos no van a tener y entonces les tocará hacer crédito con nosotros pues le hacemos el crédito también pero si logramos ese alivio vía aportes adicionales externos pues sería muy positivo entonces yo creo que en estas iniciativas que implican insisto en la disposición de creer en lo que está haciendo la universidad en las cifras que presenta la universidad pues es lógico que es necesario contar digamos con el concurso del ordenador del gasto y de quienes tenemos la responsabilidad de manejar el presupuesto para poder concertar acciones en ese sentido pero no es es obvio que hacer ajuste al presupuesto que tiene que ejecutar una persona que está legalmente facultada para eso pues no solo no es de buen recibo sino que además también tiene unos problemas digamos de técnica financiera y jurídica porque cada quien tiene las competencias que le corresponden entonces yo creo que este acuerdo pues sigue en lo teleológico apostando y creemos perfectamente en la matrícula cero o la matrícula subsidiada por el estado fundamentalmente pero en este caso la universidad sola no puede entonces si la universidad asume la mitad asumiendo el compromiso porque el rector el que tiene que responder por los desequilibrios financieros soy yo si luego esto no funciona a fin de año no hay como pagarle a la gente yo tendré que ver cómo resolvirse rector y usted cómo hizo esa disminución tan grande si luego no iba a tener como cerrar entonces yo tengo que ser responsable con las decisiones financieras que tomo y en ese sentido si más gente suma a lo que estamos presentando nosotros pues vamos a tener más posibilidades de que eso no afecte la estabilidad de la universidad porque ya lo dijo el gobernador y lo compartimos todos los consejeros superiores esta institución es más importante que todos nosotros esta institución tiene que sobrevivirnos y quienes hemos trabajado en ella porque no solo usted yo también desde estudiante pues sentimos un gran aprecio porque yo estudié en ella pero también sé que yo mi deber es dejarla mejor de lo que la encuentre que ojalá llegue a un modelo de universidad pública gratuita de altísima calidad y si quiero decirle hay muchos indicadores de la universidad están muy por encima de la media de muchas cosas yo encontré la universidad muy mal en desempeño y saber pro la encontré muy mal en indicadores de investigación entonces eso eso tampoco es tan cierto señor gobernador yo le invito respetuosamente también a que a que a que revise los documentos los indicadores de las cifras porque su propio delegado en el consejo superior anterior el doctor Alandete que ya no siguió con nosotros vio las presentaciones y nos felicitó por los indicadores tan positivos que había y él como usted sabe fue viceministro y conoce el sector entonces yo creo que es muy importante que usted vaya teniendo mayor claridad sobre el proceso y el procedimiento y cómo se presentan las normas y cómo se van haciendo porque este organismo trabaja de una forma muy organizada no porque yo sea parte de él sino que ha tenido y tiene una política de buen gobierno tiene unas reglas claras y tiene muy bien definidos los pasos para avanzar yo lo dejo hasta ahí señores consejeros y quedo atento a sus inquietudes gobernador yo quisiera hacer una pregunta sí señora sigue doctora Adriana gracias rector dentro de los soportes enviados pues no se menciona nada respecto al tema de inscripciones ¿han considerado algo al respecto? es decir de algún alivio en valor por concepto de inscripción sí habíamos pensado a ver si lo incluíamos aquí porque dependiendo del procedimiento pero lo cierto es que el tema por ejemplo de la entrevista si nos toca virtual es complicado y nos genera unos costos ahí que el valor de inscripción nuestra es muy bajito es 70 mil pesos y digamos lo que hay hoy si nos tocara hacerla virtual y tal no nos da ni siquiera para compensar el tema del pago de los psicólogos y las salas y lo que toca habilitar para el asunto entonces digamos que pudiéramos abrir la posibilidad el día es que hoy no tenemos presupuestalmente cómo cubrir los costos básicos del proceso de admisión otra inquietud si ustedes consideran lo podemos incluir no sé igual el valor de inscripción lo que pasa es que también creo que ya el mensaje como de yo creo que sí yo comparto todos queremos pero la gente bueno una inscripción 70 mil pesos no es muy alto yo creo que tienen que hacer un mínimo esfuerzo y 70 mil pesos no es lo que va a ser la diferencia así es es en la actitud de lo demás otra inquietud respecto al 50% de alivio o sea aplica incluso a los nuevos sí claro estamos haciendo la proyección con la matrícula total gracias alguna otra pregunta señores consejeros es importante saber si el gobernador está presidiendo o si en estos momentos preside la doctora Diana teniendo en cuenta que está en debate pues el el proyecto gobernador gobernador diga diga ah ya si está el gobernador si gobernador está en debate la exposición que hizo el rector del proyecto de acuerdo una pregunta para una respuesta digámosle concreta cuánto sería el ahorro segundo cuánto representa el total de las matrículas para establecer cuánto sería entonces el porcentaje de alivio para los estudiantes señor gobernador ya le reitero en eso lo había lo había lo había explicado ya pero con mucho gusto se lo repito nosotros el alivio cierto que tenemos previsto de la reducción total de ingresos es de 11 mil 600 millones de pesos de esa reducción 6 mil 800 son por concepto de matrículas esos 6 mil 800 nos permite generar un alivio total del 50% para todos los estudiantes de pregrado de presencial y de distancia es decir todos los que están en los zonales y tal 25% para los de posgrado si quisiéramos llegar al 100% que fue lo que yo expliqué aquí necesitaríamos 6 mil más si nos centráramos solo en los de pregrado presencial serían 4 mil 615 y si dijéramos oiga vamos a llevar al 100% a los de los municipios del Magdalena todos los municipios pues sería un valor inclusive mucho menor pero si nos centramos en pregrado presencial porque yo creo que un alivio para distancia importante del 50% ayuda muchísimo más el de posgrado del 25 también pero si queramos solo pregrado presencial necesitaríamos 4 mil 615 más poniendo la universidad un esfuerzo propio de 6 mil 800 millones de pesos en recortes en inversión y en funcionamiento ¿el 800 sería el recorte y el ajuste? no el recorte y el ajuste total sería de 11 mil 900 ¿por qué? porque es que como yo estaba explicando nuevamente me devuelvo la reducción de ingresos en la universidad total proyectada por nosotros es de 11 mil 800 millones de esos por matrícula son solo 6 mil 800 el resto el resto de la reducción es de otras fuentes entonces yo como igual ¿cómo? era que eran casi 11 mil millones pero en funcionamiento ahí es donde está estriba como la diferencia es decir ustedes analizaron pero incluyen los 6 mil de matrículas como un ingreso que a la medida en que se deja de percibir obviamente crea una disminución en gasto ¿qué es lo que pasa? que en el análisis que ustedes hicieron yo lo expliqué ahorita nuevamente no tuvo en cuenta que hubo varias ejecuciones que se hicieron en ese periodo por ejemplo la adquisición de computadores y tablets para los estudiantes eso está ahí fonciencias ustedes recortan fonciencias que es un fondo nosotros no lo recortamos nosotros mantenemos fonciencias nosotros no recortamos temas en horas cátedras porque al contrario vamos a necesitar más recursos de horas cátedras yo lo expliqué ahorita claramente el protocolo de reactivación con semipresenciales o no va a implicar que los grupos de estudiantes no pueden ser de más de 20 si es un salón de 40 metros cuadrados para mantener los 2 metros de distanciamiento entonces yo al profesor que antes tenía 40 estudiantes en su grupo me toca dividírselo y me toca pagarle doble hora cátedra las medidas de bioseguridad para los laboratorios de bioseguridad para acceso al campus es decir el retornar con bioseguridad a una virtualidad mediada con presencialidad genera un aumento en gastos entonces yo si bien hay ahorros importantes porque superemos este año no hay viáticos no hay etiquetes no hay desplazamientos nada de eso hacemos ahorros en energía en vigilancia en aseo porque vamos a disminuir y a concertar con los contratistas esa disminución porque es necesaria porque se bajan los grupos pero esa disminución total para equilibrar el presupuesto nuevamente yo no puedo trasladarla toda al valor de la matrícula porque sería dejar de financiar en este caso por ejemplo el fondo de investigación o los recursos requeridos para poder garantizar la bioseguridad en el campo otra pregunta rector si se llegaran a girar bueno no se llegaran no porque el gobierno nacional va a cumplir no obstante la reglamentación no va a estar antes de la primera o segunda semana de junio pues estamos hablando de ocho días pero sería posterior a la decisión que tome este consejo superior universitario ustedes como incorporan a la universidad esos recursos que destina el gobierno nacional a matrícula y como se lo trasladan a los estudios no en este caso como la especificación del ministerio es clara que es el trato 1 y 2 pues generaríamos de acuerdo al censo que está haciendo el ministerio los que cumplan en esa condición quedarían excluidos de este programa porque ahí el parágrafo dice quienes estén en los programas adaptados por el gobierno nacional que ya reciban la financiación del 100% no serán beneficiarios de este programa entonces eso que nos permitiría podría liberarnos recursos para aumentar de pronto ese porcentaje algunos otros estudiantes que no lo tengan en lugar del 50 subir al 60 al 70 ahora con el aporte de la gobernación yo lo mostraba necesitaríamos para pregrado presencial 4.500 algo ya 4.200 ya hay 3.500 o sea que pudiéramos inclusive llegar a que la totalidad del pregado presencial estuviera por lo menos en un 80% pero quitando los beneficiarios del gobierno nacional porque no sabemos son 97.000 para todo el sistema no sabemos cuánto le corresponde a la universidad pues a lo mejor ese 80 pueda llegar al 90 o por qué no al 100% hoy lo que tenemos es lo que yo estoy presentando y es la posibilidad de lo que podemos hacer haciendo un esfuerzo institucional grande recortando gastos importantes inversiones importantes pero manteniendo ciertos niveles de calidad que garanticen la estabilidad financiera y la estabilidad académica y científica de la universidad bueno sobre este acuerdo entonces que que se propone para efectos de la decisión yo lo que veo en el mismo que básicamente son los rubros que yo propuse salvo conciencias principalmente y la prima técnica que tiene más un valor es que es importante el valor pero no pesa en el conjunto como las otras variables aún así era una manifestación de compromiso también de la extradirección tal cual lo habían propuesto en campaña para revisar en la misma pero veo que si ese es el fondo que básicamente no toca ni algunas otras variables menores entonces la diferencia está en los 6 mil millones de pesos y la delegada del ministerio nos comenta que el gobierno probablemente haga un un aporte para el estrato 1 y 2 habría que ver cuánto eso representa yo había anunciado obviamente 3 mil 500 millones de pesos en el objetivo de la gratuidad absoluta no en una propuesta que representa simplemente un alivio en el 50% de la matrícula y en ese sentido pues si pudiéramos llevar esto hacia si lo que falta son 3 mil y algo pues a ver quién puede aportarlo si la nación he visto que en otras partes el sector privado se ha metido la mano al drill y ha ayudado no sé si el sector productivo del departamento del Magdalena aquí representado el doctor David Lado y Verdugo puedan buscar pues que el sector productivo haga ese aporte por ejemplo y el departamento que está en 550 de cualquier manera aporta a los otros 3 mil 500 y así tendríamos el 100% de la matrícula gratuita este semestre aportes el gobierno y aportes la gobernación y el sector privado podría ser para que todos pongamos de eso se trataría y pudiéramos tener un acuerdo de gratuidad en el 100% que es el espíritu por este semestre entiendo que en ese caso hay un fondo entonces los recursos que se lleguen a aportar irían al fondo ¿sí el sector? el acuerdo plantea la posibilidad de eso y yo creo inclusive que puede ser que el aporte del departamento se centre solo en financiar la gente del Magdalena yo sacaría ese dato rápidamente pero creo que los 3 mil 500 alcanzarían para darle 100% a los del Magdalena es decir el aporte de la universidad más lo que aporte el departamento pudiera garantizar eso porque ahí hay un número importante de estudiantes de otros departamentos que se verían beneficiados por el 50 general ¿cierto? o quienes sean de estrato 1 y 2 entrarían en el beneficio que plantea el gobierno pero pues yo creo que si el esfuerzo es de recursos del departamento del Magdalena pues podrían reorientarse en ese sentido y como lo señalaba yo pues hacer una reglamentación especial del fondo para focalizar esos recursos y pues los puede asignar la gobernación de acuerdo a los criterios que considere ya esto pone un punto de partida de un 50% con una viabilidad financiera técnica jurídica que nos permite sí muy apretados muy apretados pero nos permite avanzar en metas de calidad seguir manteniendo la estructura de la universidad seguir manteniendo los recursos para la investigación y por supuesto apretándonos en muchas otras cosas pero creo que es un esfuerzo con la universidad con una transferencia tan baja y un presupuesto tan chiquito yo no sé cuántas están hoy en capacidad de decir oiga bajamos solo con esfuerzo de la universidad el 50% de la matriz la de la guajira lo hizo el 100% gobernador pero la guajira recibe 13 mil millones de pesos del departamento de la guajira en transferencia uno y dos lo hizo fue para los estudiantes que no son guajiros porque el departamento desde hace muchos años financia el 100% de la matrícula usted sabe que el lío ha sido allá que luego cuando las regaleras se cayeron entonces no le giraban esa plata hoy le deben más de 80 mil millones de pesos a la universidad porque allá la guajira le paga la matrícula el departamento desde hace muchos años del 100% y la transferencia de 13 mil millones de pesos Presidente Adelante doctor Manuel Julián Sí, bueno primero tengo que destacar el trabajo juicioso de la presentación de este acuerdo que va en la misma dirección que el gobernador con su propósito de la educación gratuita que hemos manifestado muchos que ojalá si fuera el tema es el cómo es evidente que el 50% es un anidio importante y quisiéramos más el señor gobernador se refiere a un fondo y la participación del sector privado como podría contribuir en él desafortunadamente gobernador tengo que decirle que no sé realmente ante esta situación del COVID el sector productivo ya no es tan productivo es más está en una situación bastante compleja creo que está concentrado mucho en mantener los pocos empleos que pueda mantener sin embargo creo que hay posibilidades de intentarlo y podríamos seguir adelante con este alivio que es muy importante el 50% y pensar por qué no en seguir adelante con un propósito de gratuidad total que pueda ser una forma de fondo que si se logra porque no hay como hoy ante la incertidumbre del post-COVID estos recursos estén como a salir a buscarlos y en el evento que los logremos poder abonarlos a esos estudiantes que pagaron o devolviéndole bien los recursos o para que sirvan para el próximo semestre es como una cosa que iría en la dirección que todos estamos buscando como aliviar sin arriesgar más de la cuenta la institución que ya está haciendo un esfuerzo muy importante y lo que estamos viendo que es una cifra que si pudiéramos lograr de 6 mil millones de pesos ya podríamos lograr la gratitud la educación gratuita para todos pero desafortunadamente no lo hay y las circunstancias actuales de la economía no permiten visualizar unas condiciones que permita que el sector privado hoy pueda comprometerse entonces lo que digo sugeriría es seguir adelante con este alivio porque hay que manifestar un alivio que se necesita por parte de los estudiantados para seguir adelante y en el interín buscar si hay posibilidades de otros recursos venga a ser el gobierno nacional venga a ser el distrito de Santa Marta venga a ser a través de la gobernación ya que han puesto los 3.500 o del sector privado y que esos fondos en su momento vayan a aliviar aquellos que han pagado el 50% restante o simplemente se postreguen para el semestrante esos recursos pero sí creo que estamos en la dirección correcta es un estudio juicioso que contribuye de una manera importante en aliviar los costos de la educación a los magdalenenses y que cuida la universidad para que ella no asuma más de lo que ya está asumiendo poniéndola en algún riesgo porque al final queremos educación gratuita pero con calidad ¿Puedo intervenir? Bueno yo creo que en la línea que se ha tratado y en la teleología relacionada con con ese alivio para este momento de pandemia y lo que se vislumbra de pospandemia es importante que pues esos esfuerzos sean conjuntos yo creo que yo propondría que para hacer más explícito el tema en el acuerdo se podría incorporar algo que especifique algo que especifique que que en la medida en que se consigan más recursos por ejemplo el aporte que ya ha dicho el señor gobernador que va a dar y otros recursos también del sector privado del gobierno nacional y de gobiernos territoriales que tengan estudiantes también aquí en la universidad se pueda aumentar ese porcentaje hasta lograr el 100% del alivio económico para el periodo 2022 yo creo que es importante esa esa claridad porque de alguna manera da la 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 esperanza de que efectivamente se va a trabajar y es una meta de todos de lograr los aportes de diferentes entidades para que se logre ese 100% ahora el tema del aporte de los aportes que hagan por ejemplo las entidades territoriales en el caso de la gobernación del Magdalena en el caso de algún municipio distrito o alguna gobernación de otro departamento que tenga un alto número de estudiantes esos recursos que se sumarían al fondo de becas para cubrir esas matrículas yo creo que también se podrían reglamentar como lo dice ahí de manera diferenciada porque de alguna forma el esfuerzo podría orientarse o focalizarse en los más necesitados entonces no sé si si eso queda queda claro y si el gobernador lo plantearía si por ejemplo que de los 3.500 millones de aportes de la gobernación sean direccionados a esa población del departamento del Magdalena no sé si incluyendo los municipios certificados Ciénaga y Santa Marta o solamente el resto de municipios que también podría ser una alternativa y explorar con los otros entes territoriales la posibilidad de sumarle a esos a ese fondo creo que podría ser una claridad para que la población universitaria tenga preciso el enfoque y la teleología del acuerdo de lograr en la medida en que se pueda el 100% ya la universidad aporta una reducción con una reducción asumiendo esa reducción el 50% y es importante entonces y con los 3.500 ya yo creo que no sé si se puede hacer ese ejercicio rápidamente pero es probable que con el con el aporte de la gobernación para el Magdalena ya se tendría casi que el 100% pero solamente si fuera exclusivo para el Magdalena habría que hacer ese análisis y también pues la decisión de la destinación del aportante porque el aportante tendría esos elementos así como se hacen con los aportes privados ahorita para el fondo de becas que dicen por ejemplo los cafeteros le pagan la matrícula pues a familias cafeteras porque si no tendríamos que mirar esos aspectos en el posible digamos convenio que tendría que firmarse para poder recibir esos recursos y asociarlos o ajustarlos al fondo de becas de la universidad en donde se especificarían esos detalles solamente estratos 1, 2, 3 por ejemplo recogiendo un poco el espíritu de la población objetivo que planteaba el gobernador 1, 2, 3 y algunos 4 del Magdalena de municipios por ejemplo graduados de colegios o de instituciones de educación pública caracterizar un poco eso podría ser una alternativa de mejora me cede despido la palabra sí doctor verdugo estoy de acuerdo con el planteamiento del doctor Galvis pero yo tengo entendido que la propuesta de acuerdo es sobre la realidad actual en la universidad y está bien dejar una puerta abierta de que si hay una consecución de nuevos recursos diferentes se puedan incorporar o sea pero tengo entendido que la propuesta es ajustándonos a la realidad del momento y teniendo presente que se nos viene un momento de post-conflicto como bien dijo de post-COVID como bien dijo el doctor Dávila hay una situación económica del sector productivo que es muy complicada muy compleja y difícilmente en este momento vamos a tener cómo abordarlos para que hagan esto pero en el paso del tiempo y que se esté reactivando la economía es muy probable que encontremos un buen apoyo de parte de ellos yo creo que lo que entiendo es que esta es una propuesta que está ajustada a la realidad actual y que se puede dejar una puerta abierta para que si hay consecución de nuevos recursos sean de orden nacional sean de orden departamental o del sector privado se puedan incluir en todo el proyecto ¿Pido la palabra? Sigue David Bueno yo pues del estamento estudiantil se ha estado mucho a la expectativa de esto y debo reconocer el esfuerzo de este consejo superior por lograr ese alivio económico de las matrículas de los estudiantes de la Universidad de Magdalena agradecerle pues la disposición que ha tenido el gobernador con un valioso aporte de 3.500 millones que sin duda va a significar algo muy bueno pero también quiero resaltar que garantizar la actividad académica para el periodo de 2022 es muy importante porque como es la esencia de la universidad son los estudiantes pero también son los docentes la investigación los laboratorios y que la universidad esté ya pensando y planteándose la posibilidad de uno garantizar que las prácticas que no se pudieron realizar este semestre se puedan realizar el próximo dos garantizarle todo el tema de bioseguridad a los estudiantes para que una vez se regrese se le pueda brindar todo el acompañamiento médico y demás de control para este tema de la pandemia y tres garantizar el número de docentes necesarios para impartir las cátedras en escenarios de bioseguridad eso me parece muy importante resaltarlo y yo creo que el sentir de este consejo superior finalmente es el mismo inclusive a pesar de las diferencias y demás es notable de que todos estamos remando hacia la misma línea y es beneficiar a los estudiantes de la universidad del Magdalena que claro está garantizando la sostenibilidad de de la universidad entonces por mi parte pues agradezco todo el esfuerzo que este consejo superior está realizando agradezco el esfuerzo que la universidad está planteando en este acuerdo de una reducción importante que creo que aliviar el 50% de la matrícula solo la universidad va a significar que con los aportes de otras entidades como el gobierno nacional departamental y muy probablemente mediante distrital esperemos que pues por medio de la gestión que se pueda organizar en cabeza del presidente del consejo superior con el distrito se pueda lograr algo cualquier aporte va a ser importante y por supuesto también del sector productivo que muchos de nuestros estudiantes también están vinculados a este sector productivo y bueno también va a significar muy importante este tema yo quisiera tomar la palabra adelante doctora Adriana gracias rector yo quisiera preguntarle que han pensado de cara al 2021-1 porque si bien pues digamos se va a tener un retorno gradual a la presencialidad y se espera aunque hay mucha incertidumbre que digamos algunas actividades se retomen con algún grado de normalidad pues el tema financiero para las familias no creo que esté cerca de componerse han hecho alguna proyección tentativa pensando en un escenario 20-21-1 si estamos terminando y fue parte digamos del compromiso que tenemos ahí en el plan de gobierno el hacer un rediseño completo del modelo de matrícula porque digamos esta medida de alivio es temporal pero es que la crisis económica va a durar 2-3 años y bajo ese modelo de matrícula que tenemos actualmente hay mucha gente que no va a poder llegar porque las familias no van a tener cómo eso es evidente entonces la idea nuestra es terminar mirando cómo se comporta también la admisión ahora a mitad de año tener más elementos porque el problema con esta situación es que los datos históricos no sirven es decir nada de lo que había en el pasado no sirve para proyectar nada tendremos que mirar ahorita cómo se comporta la admisión la matrícula en este periodo a pesar de estos alivios cómo se comporta en otras instituciones para en el marco del consejo superior mirar cómo se discute la posibilidad de saber que los ingresos propios por vía de matrícula se van a reducir es una realidad y eso implica formular un nuevo modelo que nosotros hemos dicho aquí el que crea mayor disfuncionalidad es el factor programa que crea unas asimetrías enormes y lleva a que gente de estrato 1 o 0 en medicina arranque pagando 2 millones 400 eso es imposible pero ya ahorita con varios programas de los que ha tenido el gobierno usando por ejemplo el SISBEN nos hemos dado cuenta que aproxima de mejor manera pero hay una gente que definitivamente no importa lo que estudie no tiene con qué pagar esos deben pagar cero pero habrá alguna gente que sí pueda pagar porque el modelo nuestro incluye lo de factor colegio de procedencia entonces si es privado a lo mejor puede pagar un poquito más y eso ayuda a compensar pero con la transferencia que nosotros tenemos salvo que suceda algo extraordinario y nos llevaran al promedio nacional pues tenemos que seguir sobreviviendo entonces si es eso va de la mano en realidad de fondo de las proyecciones del nuevo plan de desarrollo es decir el plan de desarrollo tenemos ya lo estamos trabajando hay que presentarlo este año al consejo superior para adoptarlo pero ese plan de desarrollo va a estar marcado evidentemente por lo que pasó en esta situación del COVID pero con lo que va a pasar porque yo creo que los efectos sociales y económicos nos vamos a echar unos tres o cuatro años para recuperarnos de eso y por supuesto el sector de educación va a estar muy impactado entonces ahí tendremos que mirar yo pienso por ejemplo que el tema de la virtualidad nos abre una posibilidad interesante con los posgrados pero también va a haber mucha competencia por eso yo creo que esta rebaja puede ser una buena oportunidad porque si bajamos el costo en los posgrados porque no hay que traer profesores de fuera etiquetes, alojamiento y eso se le traslada al estudiante podemos tratar de compensar pero lo cierto es que hoy lo único que está cierto son los ingresos de la nación sin saber los ajustes que se hagan en el presupuesto del año entrante para el sector de educación porque va a haber muchos sectores golpeados hoy educación es el que más recibe pero pues el presupuesto de la nación al año entrante va a ser muy complicado y lo mismo el de los entes territoriales la afectación por el recaudo de estampilla por ejemplo va a ser muy fuerte porque mucha de la contratación se contrajo entonces creo que estamos en el momento de hacer esos análisis y eso tendrá que incorporarse las metas del plan de desarrollo gobernador gobernador ya hablaron los consejeros no sé si algún consejero necesita ser escuchado bueno doctora pues sigan avanzando como le dije entonces yo voy a delegar a la doctora Ingrid Padilla para mi representación aquí en el consejo superior como el estatuto lo plantea la señora ministra o su delegada la que preside el organismo y pues ya quedó planteada nuestra propuesta esta propuesta y me imagino que está en consideración si se lleva para estudiar y se trae la decisión o si se decide hoy por parte de ustedes doctora Adriana teniendo en cuenta lo manifestado por el señor gobernador preside usted bien doctora Mercedes entonces por favor me indica que continúa no estamos en el punto cuarto doctora Adriana en estudio si no hay más consideraciones de los consejeros entonces comprendo que el punto entra a votación entonces se somete a votación el proyecto de acuerdo doctora Adriana doctora Adriana perdón si me permite el ingeniero Ernesto había hecho una propuesta que yo creo que es importante que es que se incluya de manera expresa ahí en el acuerdo que en la medida que se aporten más recursos en este caso por parte de la gobernación eso pueda llevar al 100% para los estudiantes del Magdalena o lo mismo en el caso de Santa Marta es decir que quede expreso para que se recoja la voluntad del señor gobernador de también construir me están sacando el dato exactamente de cuánto costaría la gratuidad es decir completar ese 50% que la universidad hoy está poniendo solo para los de Santa los del Magdalena perdón sin incluir otros departamentos yo creería que eso está muy cercano al valor que plantea el señor gobernador de manera que el acuerdo dice la universidad de sus recursos aporta el 50% pero si llegan más recursos se puede extender el subsidio al 100% que fue lo que propuso el ingeniero Ernesto no sé si me ayuda cómo quedaría redactado o se incorpora y luego se manda para que se agregue ese artículo de esa manera se recoge el espíritu de lo que hizo el gobernador sí ahí es importante saber si él manifestó su acuerdo eso va a quedar explícito para la gobernación del Magdalena o queda como está es que yo lo que entiendo es que eso ya tiene un fondo y está esa especificidad que cualquier recurso puede entrar allí a ese fondo sí adelante profesor profesor Hugo estaba pidiendo la palabra no entiendo que es María pero bueno si ya me la me la dan me parece interesante la propuesta de Ernesto de poder llevar al 100% a los estudiantes del Magdalena de Estratos por lo menos Estratos 1 y 2 no sé si habría que caracterizar el resto de estudiantes de Estratos 3 y 4 como darle cierta prioridad a los Estratos 1 y 2 para que alcance la totalidad de ese 100% requerido por lo menos para los Estratos 1 y 2 si caracterizando los Estratos y dándole prioridad al Estratos 1 y 2 y si alcanza algún recurso para los 3 y 4 bienvenido yo también propondría bueno porque ya está digamos estaría dentro del acuerdo no sé si de pronto formar un frente un equipo de apoyo o un equipo padrino que pudiese mirar de manera individual aquellos estudiantes que por alguna razón no tienen la posibilidad de pagar sus estudios se puede hacer a través de un crédito o sea un crédito estudiantil o un acompañamiento empresarial etcétera la idea sería como recoger a todos en lo posible hasta donde alcance y aquellos que no de alguna manera tampoco dejarlos solos lo peor sería que un muchacho se quedara en su casa durante 6 meses mirando para la ventana o encerrado sería lo peor de los escenarios posibles tratar en lo posible de llegar a todos pero de una manera acompañada entonces ahí yo no sé pediría al sector empresarial que yo sé que estamos en una situación complicada pero creo que a través de las empresas o a través de la banca se podría buscar la manera de lograr unos créditos con esos muchachos o un acompañamiento padrino de empresarial yo simplemente quisiera sugerir que digamos la redacción de lo nuevo que se implemente sea lo suficientemente flexible porque como lo ha dicho el rector el recurso del ministerio o del gobierno nacional perdón está condicionado a estratos 1 y 2 entonces de pronto todos los apoyos adicionales que lleguen se concentran en estratos 1 y 2 y dejamos por fuera 3 y 4 que no por estar ubicados en esos en esos estratos necesariamente quiere decir que tengan como pagar entonces yo lo único que pediría es que en la redacción se considere una lo suficientemente flexible para que lo que no sea recurso del gobierno nacional o no sea recurso de la gobernación se le pueda trasladar a los jóvenes que no están en 1 y 2 doctora Adriana recuerde ahí que en este caso del acuerdo como está planteado ya plantea un 50% para todo el mundo sea de no importa sin distingo de estrato ni nada tanto de presencial como de distancia recordemos también plantea un 25% para posgrado que creo que es un alivio importante también para muchos de los egresados nuestros entonces lo que creo yo es que en el artículo tercero aunque en realidad ya usted lo dijo y ahí está previsto a través del fondo de becas se podrán recibir los aportes de personas naturales de entidades públicas o privadas pues esto se asociera el pago de la matriz de los estudiantes para aumentar este subsidio hasta el 100% dependiendo de la naturaleza de los recursos y del objeto del mismo es decir si alguien dice oiga yo voy a ayudar a todos los de estrato 1 de Santa Marta bueno listo y voy a aportar aquí 800 millones para eso pues que eso vaya ahí pero ya sabemos que los de estrato 2, 3, 4 de Santa Marta pues están recibiendo por lo menos el 50% ya de parte de la universidad no sé si eso absuelve la inquietud que usted plantea entonces en el mismo artículo tercero se puede colocar si a lo que me refiero es en caso que lleguen recursos adicionales que puedan dar un margen superior al 50% ok de acuerdo es decir que logre cubrir los destratos 1 y 2 hasta el punto de gratuidad etcétera y que hay un recurso adicional que no pueda ser trasladado a los otros perfecto yo quisiera agregar rector que por supuesto estoy de acuerdo que los estratos 1 y 2 y los recursos del gobierno nacional van dirigidos a ellos tener la mayor igualdad con el estratos 3 y 4 porque este tema de la pandemia no tiene que ver con estratos golpea a todo el mundo tiene que ver con las actividades económicas de cada cual así que yo si quiero abogar en este caso de que la ayuda sea para todos doctor Manuel en ese sentido reitero el espíritu del acuerdo es con el esfuerzo que hace la universidad de casi 7 mil millones de pesos es universal todo el mundo estrato del 1 al 6 así sean los 4 que hayan para pregrado 50% presencial y distancia no importa de donde sea ni el estrato y en posgrado el 25% también para todo el mundo porque usted lo dijo hay mucho profesional joven que estaba hoy sin trabajo y estaba haciendo su posgrado y bueno ¿cómo hace? entonces creo que el alivio y lo importante es que el estudio que estamos haciendo es que eso es para todo el mundo todos los estratos sin discriminar a nadie ahora si llegan recursos adicionales con destinación específica entre comillas para elevar ese 50% pues esos recursos adicionales se enfocarán a esas poblaciones que lleguen pero como mínimo hoy todo el mundo va a tener garantizado para el próximo semestre una rebaja del 50% de su matrícula independientemente del estrato y del colegio sí excelente importante es que tenga la flexibilidad del acuerdo de que si viene un 100% de alivio de matrícula para el 1 y 2 de parte del gobierno nacional se le incorpore que los recursos se liberen a los otros claro así es muy bien pero pues yo creo que escuchando lo que el gobernador ha planteado estamos muy cerca yo creo que es un tema de recursos sin duda pero creo que las voluntades están todas quisiera hacer una pequeña intervención sobre el punto aclarando nuestra posición entonces el 98.6% de los estratos en la universidad es 1, 2 y 3 y sin estrato estrato 1 es el 52.5 estrato 2 es el 35.1 y estrato 3 es el 9.9 el 4, 5 y 6 representan apenas un 1.4% y el sin estrato un 1% evidentemente la mayor población es de estrato 1 y 2 y es la que tiene mayores afogías financieras va a haber cerca de 5 millones de desempleados según estudios de FEDESARROYO después de la pandemia y por supuesto hay que establecer mecanismos para toda esa población que va a estar afectada por la crisis una de ellas los estudiantes universitarios seguimos trabajando en la gratuidad por el 100% ese es nuestro enfoque nuestra posición buscaremos la manera desde el departamento de Magdalena de trabajar para que se llegue a ese objetivo por supuesto pues yo presenté una propuesta es en esa dirección no en la del 50% en consideración de lo dicho pues me abstendré de expresar nuestro voto a favor de este proyecto de acuerdo del 50 y estaremos por un proyecto de acuerdo del 100% lo que implica o volver a presentar el proyecto que en días pasados sustentamos encontrándole fuentes de financiación desde la universidad esperando que nos entreguen toda la formación financiera actualizada y desde otras fuentes alternativas públicas preferentemente por supuesto eventualmente privadas si fuera el ministerio y tuvieran y tuvieran la voluntad pero públicas que pudiéramos garantizar ese objetivo de la gratuidad para este semestre que la situación va a estar bastante difícil para la gente y puede tener consecuencias en la deserción también queremos buscar darle alternativas porque yo he insistido mucho a la universidad pero todavía me he encontrado una propuesta concreta de cómo llevar programas a los municipios del departamento del Magdalena con qué programas a qué costos pero esta es una prioridad ya ha pasado casi un semestre desde que nosotros anunciamos el proyecto y he quedado esperando la propuesta que uno esperaría que la universidad contribuya pero si se puede con la universidad Magdalena como universidad pública alma mater de los magdalene ojalá si no con otra universidad pública del departamento o del sistema público colombiano que nos permita darle educación superior a los jóvenes del departamento del Magdalena así como la universidad pública del departamento de la educación superior a los jóvenes de otros departamentos pero bien con el respeto pues que que nos caracteriza para con este organismo sentamos esta posición y creo que todos se han expresado entonces quisiera preguntarle al al Consejo Superior si van a decidir sobre el proyecto de acuerdo ya o si van a decidir con posterioridad y si se decide ya entonces se abra la votación sobre el proyecto de acuerdo Me surge una duda señor gobernador en relación con la posición de la de la gobernación y el aporte de los 3.500 millones ese estaría condicionado a que fuera por el acuerdo superior que se presentó por parte de la gobernación únicamente si hay otro proyecto de acuerdo en donde se plantea el alivio y que se que se pueden sumar la gobernación estaría dispuesta a mantener ese aporte de 3.500 millones como se está planteando ahorita que de hecho en la práctica estaría llegándose al 100% de gratuidad para el departamento del Magdalena porque esas son las cuentas la universidad ya está dando el proyecto no es no es un proyecto no creo que sea preciso decir que el proyecto es para el 50% el proyecto parte del 50% que se hace del ejercicio juicioso y financiero de la universidad pero se abre hasta el 100% y de hecho ese fue mi mi aporte hace un momento que queda explícito que de acuerdo a los aportes que se reciban de las entidades públicas y privadas del orden nacional o departamental se extienda el beneficio al 100% de la matrícula porque es no es un proyecto de 50% un proyecto de 100% en la medida en que estén los recursos la universidad ya está dando un 50% lo que presenté fue el proyecto del 100% y se descalificó por ilegal y por poner en peligro la estabilidad financiera de la universidad el proyecto que se ha presentado partiendo de la reducción de expectativas de ingresos por matrícula y un ajuste en gasto de funcionamiento que suma cerca de 5 mil casi 6 mil millones de ajustes por gasto de funcionamiento más los recursos esperados por matrícula que se dejarían de percibir arriba a cerca de 11 mil millones de pesos que representa el 50% del alivio en matrículas eso es lo que se nos ha presentado aquí no se puede hacer una variación semántica porque pues ese es el proyecto que fue sustentado si es otro el alcance entonces tendríamos que ir a estudio si aquí se sustentó el 50% sobre ese proyecto es el que se sometería a votación el que nosotros hemos sustentado es el del 100% porque es la propuesta que hemos venido haciendo que sea la nación perdón que sea la universidad y que sea el departamento esperando el compromiso de la nación también para salir también a reclamar con la autoridad bueno Nación apóyenos esta universidad ha hecho un gran esfuerzo un departamento en quiebra en 550 y una universidad que recibe menos que otras han hecho un gran esfuerzo vengan y concurran ese es el planteamiento pero así está en el acuerdo el artículo 3 este planteamiento no fue acompañado inclusive fue tan polémica la situación intensa cierto y descalificado el proyecto de acuerdo entonces estamos ante otro proyecto de acuerdo y un proyecto de acuerdo que plantea el 50% yo no quiero que esto también suscite una polémica he propuesto aportar 3.500 millones de pesos para la gratuidad al 100% esa es nuestra posición no así el proyecto que han presentado nos sostenemos de votarlo y seguiremos buscando algún mecanismo para garantizar el 100% para los estudiantes de la universidad es mi posición una pregunta para poder hacer seguir adelante con el 50% ¿se requieren los 3.500 de la gobernación o no? en este momento con lo que tiene la universidad que el acuerdo en realidad es un acuerdo de alivio económico no establece no dice dice inicialmente fija un 50% que es el estudio técnico y financiero de lo que podemos financiar nosotros hoy con lo que tenemos con la transferencia que tenemos del departamento que es de las más bajas es la más baja de las universidades públicas acreditadas aprovecho señor gobernador para reiterarle la solicitud de pago del valor de estampilla 1.930 millones de pesos que no nos han girado desde enero ya lo miramos yo lo autoricé hace ratico deberían averiguar por tesorería no ya ah ok tesorería del departamento si señor ok bueno entonces si ya no giraron hasta ayer hasta ayer no hasta ayer no no lo habían girado le insisto a usted no haga lo que hizo la supersalud que vino a intervenir el hospital desatendiendo 8 años de corrupción y saqué el mal manejo de ese hospital y 40 días que llevamos nosotros querían endosarnos todo el desgreño financiero administrativo e infraestructural usted dice que es la más baja del departamento es que yo por primera vez soy gobernador de este departamento y lo que si le garantizo que cuando deje esta gobernación ustedes van a recibir una mayor extraferencia pero llevo aquí 5 meses doctor Vera no se le olvide entonces es la de las más bajas eso tenía que decírselo a los también se lo dijimos a la gobernadora Cotes en varias ocasiones ya hacían parte gobernador pero ya usted dijo que pasó la campaña deje siempre las referencias a la campaña usted como gobernador yo como rector tengo que responder por la universidad por lo que hizo usted yo sí les agradezco una moción de orden en este momento por favor creo que creo que es importante que se defina entonces ese texto que estaba proponiendo el profesor Galvis o de lo contrario se retire y se proceda digamos con la la votación si es que hay lugar de acuerdo con el texto que nos enviaron perfecto estoy de acuerdo para responder para responder al doctor Manuel Julián hoy con lo que en el estudio que hicimos podemos cubrir ese 50 universal sin ningún problema si llegan recursos adicionales bienvenido aumentamos ese porcentaje pero como esté el acuerdo hoy lo permite y lo deja y lo deja y lo deja y lo deja explícito la posibilidad de que no solamente la gobernación sino la alcaldía otras entidades empresarios todo el que quiera aportar en ese sentido solamente para ilustración de los consejeros el 50% restante de los municipios del Magdalena para que llegaran al 100 son 1.284 millones el 50% restante para los de Santa Marta son 2.711 es decir hoy hay de fondo en realidad para poder darle gratuidad a los estudiantes de los municipios del Magdalena que comprenden y es el ámbito de gestión del departamento se necesitarían 1.284 o sea que los 3.500 alcanzarían muchísimo que estaría subsidiando una alta parte de Santa Marta que pues Santa Marta pues ya eso sí es claro obviamente nunca nos ha aportado ni nos aporta pero la mayor parte de los recursos que se necesitan para llegar a ese 100% son para los para los de Santa Marta que son 2.711 para los 50% de los demás municipios del Magdalena serían solo 1.284 adicionales a los 6.800 que la universidad está aportando muy bien gracias con esa claridad rector yo sí quisiera invitar ante la premura del tiempo para que también el estudiantado sepa y la universidad se prepare proceder con aprobar esta 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 proposición del 50% entendiendo la voluntad del gobernador de los 3.500 que estaría dispuesto a aportar si se logra esta gratuidad de 100% y entiendo por los cálculos que usted hace que sí se puede lograr para los estudiantes de los municipios de Magdalena y de Santa Marta entonces creo que estamos como bastante cerca de lo que todos queremos yo sí quisiera invitar a no dilatar esta situación para que todo el mundo sepa qué va a pasar cómo prepararse y desde ya tener el 50% aprobado y con una voluntad del gobernador de aportar 3.500 que nos llevaría a poder dar 100% de gratuidad para los magdaleneses bueno está en consideración el proyecto de acuerdo de gratuidad del 50% presentado por la rectoría de la universidad en Magdalena eso es lo que está en consideración con los recursos propios de la universidad muy bien si lo que procede es a manifestar nuestras posiciones yo apoyo la iniciativa de la universidad del 50% y quisiera dejar abierto la oportunidad para que la gobernación con su aporte de los 3.500 le permita la gratuidad a los magdaleneses de la universidad de Magdalena para el segundo semestre del 2020 es que el proyecto de acuerdo doctor David Abondano que yo presenté era por gratuidad al 100% ahora a través de una exhortación bueno es de recibo porque es la misma exhortación que yo podría hacerle al sector privado que usted representa para que aporte el otro 50% o el 25% como este es el proyecto que está en consideración el del 50% con reducción de gastos que hace en la universidad es el que se debe aportar o aprobar ya se verá después si se presenta un nuevo proyecto de acuerdo por la gobernación o por otro consejero con otras consideraciones para complementar el 50% de lo que está en discusión y en aprobación es el proyecto de acuerdo por el 50% que entre otras recogía el espíritu que nosotros inicialmente habíamos planteado obviamente con un mayor aporte de la institución por este semestre más el complemento nuestro y llegamos al 100% eso no es lo que se está votando está votando el proyecto de acuerdo presentado por el señor rector por reducción de gastos internos por un 50% es lo que se debe someter a aprobación o desaprobación aquí para ser más claro entonces para ser más claro yo estoy de acuerdo en el proyecto del 50% y lo que estaba haciendo era combinar o invitar al gobernador de seguir adelante con su iniciativa de aportar los 3.500 para que los mandaleneses puedan tener 100% de gratidad esa era mi observación pero es que soy claro que solo me refiero a la aprobación de la iniciativa del 50% como lo está planteando la universidad Ok, pido la palabra Procedo a votar favorablemente por el proyecto de acuerdo que inicia con un 50% de gratuidad para el periodo 2022 acogiéndome pues también a las palabras del doctor Manuel Julián invitando al señor gobernador a que se sume y también un proyecto de acuerdo que uno garantiza la calidad académica de la universidad dos garantiza los recursos de investigación de fonciencia y tres garantiza temas de bioseguridad para el periodo 2022 perdón pido la palabra me escucha sí, sí adelante bueno yo también doy mi voto favorable al proyecto que está en discusión lógicamente dejando abierta la posibilidad yo espero que eso finalmente se dé de sumar esfuerzos con con la gobernación y otras entidades que podían aportar para lograr la la gratuidad es decir el ciento por ciento de alivio en las matrículas entonces concretamente estoy muy de acuerdo con lo que planteó el representante de la autoridad académica Ernesto Galvis entonces doy mi voto entonces favorable en ese sentido ¿Pido la palabra? ¿Qué es lo que se está votando? Pregunto doctora Mercedes aprobación o no aprobación del acuerdo del punto número cuatro estudio del proyecto de acuerdo superior por el cual se establecen alivios económicos a estudiantes en el marco del estado de emergencia económica social y ecológica con recursos de reducción del gasto de la universidad es que estoy escuchando que cada consejero que vota entonces dice voto por el proyecto de reducción del cincuenta por ciento y se le pide a la gobernación el otro cincuenta por ciento eso no es lo que está en votación está en votación es un proyecto de acuerdo en el que se vota la reducción del cincuenta por ciento contra recursos de funcionamiento de la universidad no de la gobernación este es el otro proyecto que decía la gobernación y lo que usted dice la nación o sea el gobierno nacional porque la propuesta de gratuidad se funda que la financie en la nación el gobierno nacional el presidente duque el ministerio de educación el estado central la gobernación y la universidad haga un esfuerzo el segundo semestre la propuesta mía era gratuidad cien por ciento con aporte de la nación y la gobernación no de la universidad y de ahí en adelante gratuidad permanente de las matrículas con aporte de la nación y de la gobernación esa es mi propuesta la que no pasó fue derrotada ahora la propuesta que está en trámite cincuenta por ciento contra recursos de la universidad agregarle que y le pedimos al gobernador también deberían decir y le pedimos al presidente pero eso no dice el proyecto de acuerdo que presentó el doctor Vera entonces por tanto yo insisto atengámonos a la votación expresa para que quede en acta así porque no tiene sentido estar agregando elementos que no están contenidos en el acuerdo eso era lo que estaba en el otro acuerdo pido la palabra pido la palabra nadie está agregando doctora Mercedes pido la palabra pido la palabra por favor en orden doctora Mercedes pido la palabra sí por favor en orden mi voto es afirmativo para la propuesta perfecto otro voto más doctor y el doctor Manuel Julián mi voto es apoyar la propuesta que se ha presentado la que está en discusión perfecto ¿quién falta por votar? mi voto es positivo por aprobar el proyecto de acuerdo que se convierte en acuerdo superior por el cual se establecen alivios económicos a estudiantes en el marco del estado de emergencia económica social y ecológica mi voto es positivo por el acuerdo falta el profesor Hugo sí mi voto naturalmente es positivo por el acuerdo falta el señor gobernador 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 sí el voto por supuesto ya lo anuncié hago salvo el voto me abstengo de votar con la observación que somos partidarios de la propuesta que inicialmente presentamos de gratuidad al 100% con financiación en las fuentes que ya habíamos explicado departamento universidad y comprometer a la nación en la financiación también trabajaré por esa propuesta de acuerdo a la votación señor gobernador son ocho votos a favor de la propuesta un voto que salva el señor gobernador en ese caso queda aprobado el acuerdo superior presentado en el punto número 4 sí para que continúe la sesión la doctora Ingrid Padilla me representa como delegada de entregar el poder y les agradezco mucho muchas gracias doctora Adriana doctora Adriana ese es por favor el siguiente punto en el orden del día proposiciones y varios existe algún proposiciones y varios algún consejero tiene alguna propuesta yo tendría una proposición adelante sí recogiendo un poco el tema de las y habiendo aprobado el acuerdo yo creo necesario que el consejo superior como máximo órgano de dirección y gobierno universitario remita no no como se planteaba en una propuesta de acuerdo sino remita por comunicación una solicitud al gobierno a la gobernación del Magdalena al distrito de Santa Marta al ministerio de educación también a la presidencia de la república a los gobernadores de las entidades territoriales en donde hay estudiantes originarios que están en nuestra universidad así como de las ciudades capitales de donde son originarios estos estudiantes en la misma línea que se planteó la comunicación que remitió el señor rector invitando a que se realice un aporte a este fondo de becas y se gestione la posibilidad de incrementar la cobertura de el 50 del alivio económico a los estudiantes hasta llegar a lo que queremos que sería el cubrimiento total entonces la propuesta es que se remitan esas comunicaciones comentándoles la aprobación de este acuerdo e invitándolos muy respetuosamente a que se manifiesten en términos de aportes directos en dinero para apoyar a los estudiantes que tanto lo necesitan en este momento no dejar solo con la comunicación que remitió el señor rector sino que sea el máximo órgano de dirección entonces es a las entidades del orden nacional a las entidades del orden territorial y también pues a los sectores empresariales que es algo que se ha planteado en reiteradas ocasiones acá en el consejo y que es conveniente que a manera de información y de solicitud respetuosa se les invite a participar y aportar Yo segundo la propuesta del doctor Disculpen ¿Eso lo firma la Secretaría Técnica como Secretaría Técnica del CSU? Sí creo que la Secretaría General cumple esa función de comunicar esa voluntad del consejo Las voluntades del CSU Ah, bien Perfecto Sí, señora Bueno, entonces ¿hay algún otro punto? Si no tenemos más pendientes en proposiciones y varias damos por terminada nuestra sesión a la una y nueve minutos Muchas gracias a todos los consejeros doctor Adriana Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Gracias Gracias